Hola gente sin quehacer novelas ni les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Comparación entre el mundo ninja. Idan en realidad intimidó a todo el mundo ninja. Capítulo 171 Cuarta generación de Tundershadow. ¿Por qué sientes que no importa en qué dirección se estudia la gran píldora de la serpiente en el vídeo, no hay cuello de botella, siempre que lo pienses, puedes hacerlo? Zaomei Yu. Leiling, ¿dices que existe la posibilidad de que no sea que no se haya encontrado el cuello de botella, sino que la imagen que encontró el cuello de botella no se haya publicado? Sombra del trueno de cuarta generación. Incluso si la imagen no se publica, el tiempo no mentirá y la gran píldora de la serpiente no usa mucho tiempo esta vez. Terumi. Eso es cierto, es un poco extraño. Senjujukuma. Creo que deberías pensar en quién es el ayudante de la gran píldora de la serpiente llamado esta vez. Terumi. Ocage de segunda generación, ¿qué pasa? Aunque ha desarrollado muchas técnicas prohibidas, no debe tener ninguna base en este aspecto de la energía solar, ¿verdad? Vídeo. La gran píldora de la serpiente se acercó a otro cubo de metal y le presentó a Uzumaki Myanmar. Este 803 es una batería especial hecha de acuerdo con el sello de la bestia con cola, la fuerza del pilar humano y el remolino, que puede almacenar energía natural. Convertido de energía solar o chakra. Ahora, ¿lo hiciste todo? ¿Cómo lo hiciste en tan poco tiempo? Uzumaki estaba un poco sorprendido ahora. Justo como la razón por la que todos en la sala de chat se preguntaban. Al menos Vortex puede estar seguro de que es poco probable que desarrollar una nueva tecnología desde cero sea un camino fácil. En realidad, fue una broma que me hiciste antes lo que me inspiró. La gran píldora de la serpiente no dijo mucho, pero se acercó al instrumento, presionó el botón varias veces y encendió la reproducción de monitoreo del laboratorio. ¿Broma? Bromeo mucho. Vortex Surface End miró el vídeo de vigilancia. Supervisión. La gran píldora de la serpiente tierra Filti renació en el ocaje Senjukuma de segunda generación. Después de que los dos hablaron por un rato, Kianshou se hizo a un lado con una pila de libros nuevos y comenzó a ojearlos rápidamente. Se puede ver que Senjuma está aprendiendo conocimientos relacionados. Sin embargo, fue inmediatamente interrumpido por la gran píldora de la serpiente. Por sugerencia de Orochimaru, Senjuma utilizó la técnica del doppelganger de sombras múltiples para separar el número límite de chakras y luego comenzó a leer. El avatar de la sombra se puede retroalimentar a la memoria, y Senjuma también se usó para desarrollar ninjutsu, pero nunca usó la cantidad límite. Mientras que el avatar de la sombra retroalimenta recuerdos y experiencias, el cansancio y el dolor también regresan. Si es una cantidad límite, es su propio límite, ¿cuál será el resultado? Lo más probable es que haya sido una muerte violenta. Esta es también la razón por la que el arte de los avatares de las sombras no está prohibido, pero el arte de los avatares de las sombras múltiples está prohibido. Si no puedes usar ninjutsu normal, no puedes usarlo, y si lo usas, morirás y debe haber muchas restricciones. Al igual que las ocho puertas de Dunjia y el sello Goul, este es el caso. Pero los múltiples avatares de las sombras son diferentes. Los múltiples avatares de las sombras solo necesitan un sello y no es difícil de aprender. Sin embargo, si un ninja no lo controla bien, una vez que cruce esa línea, cuando disuelva el doble de la sombra, resultará directamente herido de gravedad o incluso asesinado violentamente. Y este grado no se insinúa en absoluto. A diferencia de las ocho puertas de Dunjia, cada puerta debe abrirse capa por capa. Múltiples avatares de sombras son como tener gente patinando fuera de un tanque de estiércol sin barandillas, y puedes patinar tan rápido como puedas hasta alcanzar tu límite, pero por tu cuenta. Sin embargo, el renacimiento del suelo inmundo no tiene este problema. Recordado por la gran píldora de la serpiente, Senju comenzó a usar el avatar de la sombra para comenzar a absorber conocimiento. El cuerpo de tierra reencarnado no morirá ni se cansará, pero si sigues haciendo una cosa, eventualmente tendrás alucinaciones de aburrimiento y agotamiento. Afortunadamente, Orochimar muy íntimamente metió un hechizo en la cabeza de su más querido Okage-sama de segunda generación. Este hechizo no controla a Senjuma, pero si restringe algunos de sus movimientos. Por ejemplo, no hay descanso. Otro ejemplo, segunda generación Sama, por favor intenta contribuir al mundo ninja, y una vez que dejes de estudiar o pensar antes de lograr ciertos resultados, entonces... La gran píldora de la serpiente se detuvo levemente y Senju también levantó la cabeza para mirar la gran píldora de la serpiente con sospecha. ¿Lo que sucederá? Manipularás incontrolablemente al doble de la sombra para que vaya a la tienda personalizada del País del Fuego y se transforme en una niña, y luego, en la segunda generación de adultos, ya sabes. Tú. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Orochimaru. ¿No esperaba que lo que Myanmar dijo en la sala de chat realmente se dijera en este vídeo? Deirara. Parece que el cáñamo facial se ha planeado desde hace mucho tiempo, eh. Senjujukuma. Esta historia nos dice que, de hecho, no es bueno que la gente sea demasiado inteligente. Senjuma. Hermano mayor, quieres decir que mientras seas un desperdicio, nadie podrá utilizarte. El vídeo continúa. El ocaje de segunda generación en la vigilancia estudió más estudió más probó incansablemente durante este tiempo. La gran píldora serpiente, que había estado trabajando todo el día, de repente descubrió que parecía que después de tener el ocaje de segunda generación, estaba mucho más relajado. Por supuesto, este tipo de trabajo de alta intensidad, ni siquiera el físico y la fuerza al nivel de las sombras de la familia Toussandans pueden sostenerse. Tres generaciones de sombras de truenos lucharon durante tres días y tres noches y no pudieron hacerlo. Aunque Leying todavía tiene que pelear con la gente y luchar por la vida o la muerte. Sin embargo, la cantidad de avatares de sombras que mantienen el grado límite durante mucho tiempo también es una carga para el cuerpo mismo, nada menos que una batalla de vida o muerte. De esta forma, unos días después, Senju murió repentinamente. El segundo ocaje murió repentinamente. Sin embargo, debido a que era un cuerpo de tierra reencarnado, después de una explosión de papel volando, las mil manos fueron restauradas. Hizo una pausa por un momento, esperando que chakra se recuperara. El chakra reencarnado en el suelo es de hecho infinito, pero el límite superior del chakra del ninja sigue siendo el límite superior original. Este infinito se refiere a una recuperación extremadamente rápida, casi infinita. Pero a veces todavía hay situaciones en las que el renacimiento de la tierra no puede seguir el ritmo. Por ejemplo, Senju erupta y usa la técnica de eliminación de límites de escape del polvo una vez, no podrá volver a usarla durante al menos unos segundos, o incluso decenas de segundos. Al igual que en cierto juego de empujar torres, casi puedes hacer azul infinito en la primavera, pero si juegas a Void Fater in Law, entonces constantemente haz que 4-1 use grandes movimientos para acumular la cantidad de azul consumido, y eventualmente no lo usarás. Grandes movimientos. Después de recuperarse por un tiempo, Senju continuó separando al doble de la sombra extrema. De esta manera, apoyándose en el renacimiento del suelo inmundo, las mil manos vagaban constantemente entre aprendizaje e investigación-experimentación-muerte-súbita-resurrección. Si hay un libro de la vida y la muerte en este mundo, entonces Hades descubrirá que el nombre de las mil manos parparea salvajemente en el libro de la vida y la muerte como una bombilla en cortocircuito. Tsunade. Segundo abuelo, tú también eres demasiado miserable, ¿verdad? Hiraiya. De repente comencé a felicitarme por ser un idiota. Kakuto. El renacimiento de la suciedad es realmente un buen ninjutsu, si, como ese maestro de la medicina, la suciedad reencarnó a cientos o miles de personas, y luego las dejó ir a trabajar, ganar dinero día y noche, y luego darle todo el dinero ganado al lanzador de hechizos. Capítulo 172 Sin embargo. Vídeo. Justo cuando Uzumaki Myanmar estaba a punto de dejar que la gran píldora de la serpiente realizara una segunda prueba, llegó una noticia. En la era de la disuasión y la paz, las cinco potencias principales naturalmente mantendrán la paz. Pero aquellos que no pueden estar descalzos no tienen miedo de usar zapatos. Por tanto, el mundo ninja pertenece a la paz general, pero no es una utopía sin conflictos. Y esta vez, es en la revista de un país pequeño. Ghost Lantern Shuiyue sostuvo un pergamino y dijo información al remolino. Según la inteligencia, es un hombre llamado Wan Kwan, que quiere resucitar al antiguo Warcraft Ray. Nuestro equipo arqueológico revisó esta anguila y, en los registros, casi destruye el mundo por un tiempo, y parece que todavía tiene la capacidad de absorber los malos pensamientos de las personas y volverse más fuerte. Entonces, ¿cuál es el propósito de Wan Kwan al querer resucitar a los elfos? Preguntó Uzumaki. No sé, tal vez sea dominar el mundo o algo así. Ghost Lantern Mizuki se encogió de hombros. ¿No es el objetivo de la anguila 18 destruir el mundo? Ah, entonces no lo sé. ¿Cuál es el objetivo de la anguila después de destruir el mundo? ¿Está solo un monstruo esperando morir? Punto punto punto. Ghost Lantern Shuiyue se quedó sin palabras, jefe Myanmar. Mi sugerencia es que será mejor que le pregunte a la anguila en persona, tal vez escuchó sus palabras y se suicidó directamente en el acto. Está bien. Entonces me llevaré a mi escuadrón y será un viaje con fondos públicos. Uzumaki Myanmar caminó junto a lo que Orochimaru acababa de presentar, hay energía en esta batería, se puede usar directamente. Este es el primer almacenamiento experimental de energía solar, que se ha convertido en chakra y energía natural. Energía, almacenada en él, y puede usarse al usar esto. Orochimaru sacó un reloj, presiona el izquierdo para usar chakra, presiona el derecho para usar energía natural y empuja hacia arriba y hacia abajo para ajustar el tamaño de la salida. Ghost Lantern Shuiyue miró a los dos con una expresión confusa. Con el coeficiente intelectual de Shuiyue, no puedes explicarlo por un tiempo. Debería ser una bestia con cola artificial. Después de usar este reloj, es equivalente a la fuerza de un pilar humano que puedes controlar tú mismo. La gran píldora de la serpiente explicó casualmente, sacó un pergamino, selló la batería en el interior y se la entregó al cáñamo con cara de remolino. Sin más preámbulos, Uzumaki tomó el pergamino y fue a buscar a su escuadrón de tres hombres. En cuanto a la píldora de la gran serpiente y su experimento, espere hasta que regresen. Hay tantas direcciones que tienen que estudiar, y dejar de lado una dirección por un tiempo no los dejará sin nada que hacer. Entre los pilares de las mil manos. ¿Mal? ¿Cómo es que no he oído hablar de este tipo de cosas? Senjujima. Hermano mayor idiota, todos dijeron que fue en la antigüedad y que tuera fue hace décadas. Terumbi. Hay un tipo en el vídeo que quiere resucitar a este monstruo, entonces, ¿puede suceder esto en nuestro mundo real? Cuatro generaciones de Tundershadow. Muy probable. Por si acaso, será mejor que arrestemos a ese tipo con anticipación, sin mencionar la ejecución, sino también lo encarcelemos. Narashikaisa. Es un poco difícil, ese tipo definitivamente puede ver el contenido en la sala de chat, es un gran mundo ninja, todavía le resulta fácil esconderse solo. Senjujima. Creo que la pregunta anterior a Myanmar es muy correcta, este Wan Kwan, una ardilla, es lo mismo que el retraso mental. Destruye el mundo, destruye el mundo. ¿El mundo os provocó, y uno a uno supisteis todo el día destruir el mundo? ¿Puedes tener algunos ideales y ambiciones? Después de destruir el mundo, no piensas en lo que quieres hacer y destruyes el mundo. ¿No sabes que la destrucción es 10.000 veces más fácil que la creación? El vídeo continúa. Entonces, señor Myanmar, ¿vamos a salvar el mundo? Después de escuchar la descripción de la tarea, Anabie estaba extremadamente emocionada. No te emociones demasiado, la fuerza de la anguila no es tan fuerte como crees. Según los registros, estaba activa en la antigüedad, cuando la gente no tenía el poder de chakra. Lee novelas violentas, solo ve a fail u red de ficción. Por supuesto, en ese momento, también había algunas personas que tendrían poderes especiales similares a chakra, como nuestro objetivo esta vez. La bruja del país de los fantasmas. En la antigüedad se decía que la primera generación de brujas se llamaba la anguila. Bruja, ¿vas a morir? El grupo de Uzumaki Myanmar acababa de ver a la bruja Aster del país fantasma, y fueron recibidos con esa frase. Según la leyenda, las brujas de la tierra de los fantasmas puede profetizar y predecir el futuro, explicó Uzumaki a los confundidos Anabie, Ninji y Yakumo detrás de él. ¿No tienes miedo? Vas a morir. Esta vez fue el turno de la bruja Ciyuan de quedar atónita. Originalmente, pensó que la otra parte no lo sabía, pero sabía que tenía la capacidad de profetizar, sabía que iba a morir y parecía tranquila. Ven, Ninji, dale toda la vida. Uzumaki Myanmar dio un paso hacia un lado. MMM. Las manos de Ninji se congelaron y un chorro de agua se acumuló en su palma, convirtiéndose en una lanza. Fue la dura hoja de agua del vórtice que la gran píldora de la serpiente le enseñó a Ninji por cierto después del renacimiento de mil manos. Reírse de... Ah. Ciyuan vio a Ninji atravesarlo con una lanza y gritó de miedo. Sin embargo, el siguiente segundo. La figura de Ninji fue ilusoria por un tiempo y 130 volvió a su estado original. La vida entera... Resultó ser el significado. Le dio vida a la gente. Ciyuan quedó atónito. ¿Entendido? Verás, la muerte profetizada no es nada, porque tenemos monedas de resurrección. Uzumaki Myanmar dio un paso adelante y le dio unas palmaditas en el hombro a Ciyuan, niña, no hables en todo el día. En este momento, el joven corazón de la bruja del país fantasma quedó muy conmocionado. Desde pequeña, ella ha pensado que su profecía de muerte es un símbolo siniestro, por lo que no puede hacer amigos por temor a traer esta desgracia a otros. Como como resultado, ahora dígale, ¿existe algo llamado monedas de resurrección en este mundo? Además, parece ser muy común y no es angustiante usarlo en absoluto. Te hago una pregunta, tu profecía es que solo puedes verlo mientras duermes, entonces, ¿puedes predecir lo que haré en los próximos segundos? Uzumaki levantó la mano, se colgó frente a Ciyuan y preguntó. No, ¿cómo puedes tener esta habilidad? Aster negó con la cabeza. Está bien, el emperador sigue siendo mi remolino y su estado aún no se ve afectado. No es nada, no me importa, la maestra mía ama está enferma. Anavi dio un paso adelante para consolar a Ciyuan y luego parpadeó, señorita bruja, ¿cómo siente que usted y mi hermana se ven un poco pelizcadas? Capítulo 173 Hermana Ciyuan negó con la cabeza vigorosamente, será mejor que vayan rápido, incluso si pueden continuar resucitando, no hay forma de derrotar al mal, puede continuar devorando los malos pensamientos de las personas y solo se volverá cada vez más fuerte. Si la anguila no puede ser derrotada, entonces, ¿cómo podría sellarse en primer lugar? Preguntó retóricamente Anavi. Yo, no lo sé, es el poder de la bruja original, pero el poder de la bruja se transmite de generación en generación, y yo, Aster parecía confundido. Anavi estaba abrumada y miró el remolino de cáñamo. Según las ruinas antiguas exploradas por el equipo arqueológico de Shuijue, así como la información contada por Eijue, cuando no hay chakra, no significa que no exista un poder extraordinario. Al igual que Datumukaguya fue bendecida por todos y dio a luz a seis inmortales. Entonces la bruja original también puede deberse a que el mundo fue destruido por la anguila, y el poder en el que todos creen ha alcanzado el poder de la primera bruja. Si este es el caso, se puede decir que la anguila y la bruja son una. Al igual que sin presas, no hay cazadores. Si se elimina la anguila, entonces el poder de la bruja puede desaparecer. Pero de la misma forma, el poder de la bruja también será el enemigo de la anguila. Todo depende de si la bruja quiere resolver la anguila o no y se resiste a renunciar a sus propias fuerzas. Uzumaki dijo su especulación. ¿Otsuki Kaguya? ¿Es la madre en la película Splitmonres Quenotter? Obviamente, Ciyuan también había visto esta película y no pudo evitar sorprenderse un poco al escuchar que el poder de la bruja pertenecía al mismo tipo que esa existencia. Entonces, Ciyuan apretó los puños. Lo que es reacio a ser poderoso, si puedes eliminar la anguila, las brujas de las generaciones pasadas lo han resuelto hace mucho tiempo, nunca podrá ser así. Entonces, ¿te gustaría intentarlo? Preguntó Uzumaki. ¿Intentar? No tengo esa habilidad. Eso servirá. Ciyuan todavía quería retirarse, pero fue directamente interrumpido por el remolino de cáñamo. Si el poder de la anguila y la bruja son uno, de hecho es difícil de destruir, así como es casi imposible que una persona se asfixie conteniendo la respiración, pero con la ayuda de algunas herramientas, es diferente. ¿Herramientas? Ciyuan miró a varias personas con curiosidad. ¿No vi lo que llevaban? Ningzi, Anabi, deberías tener uno de repuesto, ¿verdad? Myanmar miró a los dos detrás de él. ¿Eh? ¿Quieres usar eso para las brujas? Anabi sacó un pergaminó, sacó un francotirador pesado y lo colocó en el suelo. El lado de Ningzi sacó un revólver. ¿Qué es? Ciyuan parecía confundido, aunque estas dos cosas tienen un brillo metálico no parecen armas. Ni siquiera se abrió la hoja. Esta es un arma mágica budista, se llama Abastón del Gran Dragón. En cuanto a este pequeño, es un mantra de seis caracteres. Los fideos arremolinados fueron la primera introducción. Aunque las brujas no tienen nada que ver con el budismo, el mundo ninja es realmente especial, después de todo, la madre de Ciyuan se llama Maitreya. ¿Eh? ¿Bastón? Ciyuan dio un paso adelante para recogerlo, pero tropezó un poco, es tan pesado que en realidad es un bastón mágico. Las comisuras de las bocas de Anabi y Ningzi se torcieron detrás de Myanmar. Ven, graba el Sutra del Corazón de tu Bruja en el Gran Bastón del Dragón y mete tu mérito en el arma, en el bastón, carga el arma mágica nuevamente y podrás ver la hermosa llama kármica. Uzumaki agarró la mano de Ciyuan y la puso sobre el arma. Casualmente, en ese momento, varios de los subordinados de Wang Kuan irrumpieron. Su excelencia bruja, por favor venga con nosotros. Varias personas ignoraron directamente a los aparentemente jóvenes y corrieron hacia Ciyuan. ¡Puaj! Ciyuan cerró los ojos asustada. ¿De qué tienes miedo? Te lo enseñaré. Uzumaki Myanmar agarró la mano de Ciyuan, según lo que acabo de decir, usa el arma mágica. ¡Bang! Después de un fuerte golpe, Ciyuan abrió los ojos confundido. Vi a los subordinados de Wang Kuan retroceder unos pasos con cara de terror. Lo adelantaste tú al Elysium, adelante, ven tú solo, déjale sentir la majestuosidad de tu tesoro de bruja. Uzumaki Noodlema soltó su mano y caminó hacia un lado. Yo, ¿puedo yo también? Ciyuan tomó el bastón del gran dragón y apuntó a uno de ellos, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. ¡Bang! Con un fuerte bang, el hombre se convirtió directamente en una luz dorada y se disipó. ¿Eh? ¿Realmente exagerado? Después de presenciarlo con sus propios ojos, Ciyuan apuntó con entusiasmo a los demás. No, no vengas aquí. Tabdada. La la la. Pronto, el resto de la gente fue superada. Dices, debería decirle que, de hecho, esas personas simplemente aumentaron su poder porque el poder de la bruja se unió a la bala y los vaporizó directamente. Uzumaki le preguntó en voz baja a Anabi. Maestro, usted crea sus propios problemas y los resuelve usted mismo. Anabi puso los ojos en blanco. Pero este poder, parece que el poder de la bruja debería ser suficiente para destruir la anguila. Ninthi analizó seriamente. Tres días después. Justo cuando Aster se estaba preparando con entusiasmo para usar su propio poder para destruir la anguila. Pero ella estaba presionada en su lugar con una mirada confusa, mirando a Anabi y Ninthi sosteniendo el arma mágica que estaba encantada por ella, listos para ir al lugar donde estaba la anguila. Eres solo una niñera con un beneficio, no es asunto tuyo apresurarte y pelear, solo deja que lo experimentes antes. ¿Me mentiste? Aster giró lentamente la cabeza y miró el remolino. Sí. Uzumaki asintió. ¿Ni siquiera quieres admitirlo descaradamente? ¿Ni siquiera lo justificas? Aster se sorprendió. Volvió a sentir lo siniestro del mundo. No es de extrañar que la anguila fuera capaz de absorber tantos malos pensamientos. Está bien, Anabi, Noao, Ninji, antes de irte, te diré algo. Uzumaki Mian maignoró directamente a Ziyuan, se volvió hacia los dos que estaban a punto de irse y dijo. Maestro, dices. MMM. ¿Sabes cuál es la fuente de todas las leyes del universo en la leyenda de la bruja del templo? Se llama Ruru. Entonces hay una palabra llamada Rulai, esta palabra es muy interesante, viene la anguila. Rulai Yu. ¿Lo eres? ¿Vienes? Tatagata. Al final, ya sea que venga o no, si vino. Maestro, si haces esto de nuevo, te mataré con una puñalada infernal durante mil años. El rostro de Anabori estaba inexpresivo y un rastro de luz eléctrica apareció en las yemas de sus dedos. La luz eléctrica que salta en la punta de tus dedos, soy yo, lo siento, fui al escenario equivocado. Ejem, quiero decir, usa tu Rulai, ve y convierte la anguila en un Ruazi, ve. Uzumaki les dio unas palmaritas en los hombros a los dos. Capítulo 174 En otro la anguila, un monstruo que dice poder perecer. En otra línea de tiempo, fue destruido por una bola ordinaria. En términos de capacidad expresiva, es básicamente igual a la máscara del hombre de la máscara. Después de todo, ambos comieron un trago de bolas y se rompieron. En resumen, para los ninjas comunes, la anguila realmente puede ser una bestia destructora del mundo. Pero para un ninja ligeramente colgado, siempre que exista el poder de una bruja, la anguila es un anzuelo. Los ninjas que estaban viendo el vídeo también se dieron cuenta de esto. Cuarta generación de Thunder Shadow Finalmente hay un tipo que puede luchar, ¿estás interesado en resolver a este tipo en nuestro mundo con anticipación? Deigara Puede pelear, no sé si pensé que no podías mirar a las personas que aparecieron antes, el resultado es que puedes pelear, cortar. Onoki Para los monstruos de este nivel, atraes tu atención y el anciano lo resolverá de una vez. Gurotsuchi Ese viejo no necesita que te vayas, de todos modos, puedo tomar prestada tu fuerza y dejarme ir. También necesitas a alguien más que te ayude a atraer la atención, tomo prestado directamente el sigilo de ningún adulto y puedo resolverlo yo solo 270. Onoki Suegra de chillo Estas cosas son hecho por el futuro escorpión en este vídeo, ¿verdad? Y todos son productos obsoletos y defectuosos, entonces, ¿qué ha sido de él? Red Sand escorpión No necesitas adivinar, anciana, ¿cómo puedes adivinar mis logros futuros con tu pensamiento anticuado y pedante? Deirara Entonces, escorpión, ¿sabes cómo serás en el futuro? Escorpión de arena roja Cállate Terumdi Creo que es mejor no pensar en resolver la anguila de antemano, ¿verdad? En el vídeo se levantó el sello, entonces tuvimos que solucionarlo, y ahora queremos solucionarlo con anticipación, ¿tenemos que tomar la iniciativa de levantar el sello? Tundershadow de cuarta generación, ¿no es fácil levantar el sello? El método para levantar el sello de Wanwan aquí nos lo dice directamente Deirara ¿No regañaron todavía a Sasuke Uchiha por llevar a Utsuki Zuxin al mundo ninja en el vídeo? ¿Eso es diferente al hecho de que estás bien para levantar el sello ahora? Bien Sombra del trueno de cuarta generación Entonces, ¿qué dices? Deirara Un, CHFF no lo sé Cuarta generación de Leying No sé si todavía eres tan arrogante Cañamo de Fideos Vortex De hecho, la solución es muy simple Hazle una pregunta a Leying Si el sello de la bestia con cola en tu aldea se afloja, ¿cuál es tu elección? Podría ser que simplemente abrió el sello de la fuerza del pilar humano Dejó que la bestia con cola estallara y volvió a seleccionar la fuerza del pilar humano Sombra del trueno de cuarta generación ¿Cómo es posible? Se descubrió que el sello estaba suelto, por supuesto, era un sello de refuerzo Cañamo de Fideos Uzumaki Eso no es todo Terumi ¿Fortalecer el sello? Bien Onoki Esta vez realmente no es adecuada para la fuerza principal No importa cuán débil sea esa anguila No es algo que un ninja común pueda manejar No estés seguro de que después de que enviemos a algunas personas No será bueno ser atacado por quien quiera que se acerque sigilosamente De hecho, sellar es una buena idea Enviamos un equipo de sellado de cada aldea y enviamos a alguien para fortalecer el sello Capas una encima de la otra En ese momento, incluso si alguien realmente quiere liberar la anguila Necesitará encontrar todas las formas de levantar el sello de todas nuestras aldeas ninja Gurotsuchi ¿Eh? También voy a probar mi fuerza en combater al... Onoki ¿Ese es tu poder? Eso es lo que tomas prestado, no, le estás robando al viejo Terumi En realidad, hay otra razón que no es adecuada para desbloquear No sabemos si la bruja ya no puede cooperar con nosotros como en el vídeo En el vídeo, la bruja fue engañada por los Fideos en forma de remolino y no pudo bajarse del bote del ladrón Si la bruja en realidad ve esta escena, si resiste junta y no está dispuesta a cooperar en ese momento, entonces sin el poder de la bruja, si la anguila puede resolverlo sigue siendo un problema Orochimaru Según mi suposición, la razón por la que la anguila pudo abrirlo debería estar relacionada con el debilitamiento del poder de la bruja Según el vídeo, el poder de la bruja proviene del poder que todos creen en la antigüedad Luego, con la aparición de Chakra y la aparición de los ninjas, todo el mundo ya no necesita este medio de orar a los dioses El poder de la bruja se transmite de generación en generación, y definitivamente habrá pérdidas, y sin la reposición del poder de creer, el sello de la anguila se debilitará gradualmente Pero, de hecho, solo es necesario fortalecer el sello En el vídeo la anguila ha sido desprecintada, creo que debería ser igual a la nuestra, no mucha gente sabe que este lugar sella un monstruo así De lo contrario, se trata de tomar precauciones Por desgracia, es una lástima ¿Cómo decir que la anguila también es una enorme colección de energía, o diferente de la colección de energía de Chakra, equivalente a la bestia con cola formada naturalmente en la antigüedad? Sería fantástico si pudiéramos encerrarlo en un sello, estudiarlo lentamente y extraer lentamente su poder Tsunade Está bien, entonces está decidido, cada aldea enviará un escuadrón para fortalecer el sello, y la ubicación del objetivo se ha dicho en el vídeo anterior Justo cuando las 5 grandes aldeas ninja enviaron una clase de sellado para fortalecer el sello de la anguila La vida de la anguila del vídeo también ha llegado a su fin La fuerza de la anguila está bien para intimidar e intimidar a los humanos que no tenían Chakra en la antigüedad, y no pueden subirse a la mesa frente a los ninjas, especialmente los ninjas que se abren y cuelgan Incluso se puede decir que si las anguilas vuelven a la tierra, estarán destruyendo cuando vengan a la tierra Entonces el gran tubo de madera miró ¿Qué te atreves a destruir nuestra plantación? Entonces la anguila será golpeada directamente y convertida en una herramienta agrícola de plantación interna Pero... Uzumaki los trajo a los 3 aquí, no solo para permitirles experimentar lo que era salvar el mundo Yakumo, ponte esto Uzumaki sacó la batería de almacenamiento que había tomado del laboratorio de Orochimaru antes de irse y le entregó el reloj a Kurama Yakumo Yakumo tomó el reloj y se lo puso, luego miró a Uzumaki Mian con recelo ¿Y luego? ¿Recuerdas esa lectura de mes limitada que el hombre más cara lanzó en Konoha hace unos años? Por supuesto que lo recuerdo Ese también fue adaptado a un guión y hecho una película Yakumo asintió La lectura mensual limitada es una versión única de la lectura mensual ilimitada liberada por una pequeña cantidad de unidades a través de un chakra enorme Creando esencialmente un mundo de ilusión Y Yakumo, puedes convertir la ilusión en realidad ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los dos se combinaran? La superficie arremolinada del cáñamo habló lentamente Capítulo 175 ¿Crear un mundo? No debería poder hacerlo, ¿verdad? Dijo Kurama Yakumo con cuidado Por supuesto que no se puede hacer Y la lectura mensual limitada de Konoha al principio no es un mundo completo E incluso puede ser del tamaño de Konoha El rostro arremolinado y entumecido sacudió levemente la cabeza Sin embargo, ¿no hay todavía algunas personas que lo saben por dentro? Yakumo se preguntó ¿Podría ser que fue una adaptación de una película y la situación real no conocía la apariencia de los miembros? No, esto implica otra teoría, llamada observación que conduce al colapso Yakumo, ¿no has aprendido este conocimiento? Incluso si te lo digo no lo entenderás Respondió Uzumaki Sin embargo, si no entiendo nada, ¿cómo puedo construir un mundo, incluso si es solo una aldea del tamaño de un mundo? Yakumo estaba desconcertado ¿Crees que Kenji Uchiha sabe mucho más que tú? La característica más importante de la lectura mensual ilimitada y la lectura mensual limitada es en realidad la automatización, que construye automáticamente un mundo mágico de acuerdo con el concepto más básico dado por el lanzador Esto es un poco como un computadora desarrollada por un escorpión, después de ingresar una instrucción específica, el programa se ejecutará automáticamente En mi opinión, nuestro mundo real también es como un programa enorme, y el estudio de la gran píldora de la serpiente es encontrar nuevas instrucciones y reglas para usar Yakumo, dijiste que no entiendes la estructura del mundo y sientes que no puedes construir un mundo Entonces, cuando usaste por primera vez la ilusión para construir llamas y flujos de agua reales, ¿realmente los entendiste? El agua y el fuego nunca han sido elementos fundacionales Verás, no sabes nada sobre el fuego y el agua, pero aún así no logras ¿Por qué es eso? Uzumaki mimaguió a Kurama Yakumo paso a paso Yakumo también quedó atónito por la pregunta ¿Por qué? Porque piensas en ello, y si lo explicas claramente, te resultará difícil crecer Uzumaki sostuvo su cabeza entre sus manos y se apoyó contra la pared Yakumo hizo un puchero y empezó a pensar por sí mismo Después de un rato, Yakumo levantó la cabeza y miró a Myanmar Es por las reglas del mundo que automáticamente me ayudaron a reponer esas cosas que no sabía Inteligente Vortex face chasqueó los dedos, ya que ya lo has pensado Entonces pruébalo, toma esa anguila como objetivo Aunque la fuerza de ese monstruo no es muy buena, pero la vitalidad sigue siendo muy fuerte HMM Yakumo asintió seriamente Y puso su mano en su reloj, listo para ajustar la entrada de chakra Pero pronto, el rostro de Yakumo se encogió de hombros nuevamente Maestra Myanmar, mi cerebro está en blanco, y no hay dirección alguna ¿Sin dirección? ¿Has estado viendo películas o novelas últimamente? Piensa en la trama interna, solo configura una de voluntad De todos modos, es un experimento, no te preocupes por ningún detalle, déjalo ir, inténtalo con valentía Dijo Uzumaki en, un tono alentador Yakumo pensó pensativamente y asintió Entendido No la molestes cuando se despierte por su propia iniciativa Uzumaki le recordó a Aster que estaba de mal humor y mirando la obra, y luego disparó una bengala de señal al cielo Aunque Anabi y Ninji, que estaban peleando con la anguila, estaban desconcertados, aún así se retiraron muy obedientemente, justo después de que regresaron sus pies delanteros, antes de que pudieran preguntar, una fuerza extraña envolvió el volcán sellado donde se encontraba la anguila Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Anabi No tienes que hacer nada, solo ver una película Yakumo, que es físicamente débil, puede tener ese tipo de fuerza de ilusión, y ahora que tiene una enorme reserva de chakra, además de un cuerpo humano límite, ¿hasta qué punto? Después de que cayó la voz de la superficie arremolimada, el sentimiento ilusorio desapareció gradualmente El volcán sellado envuelto en una niebla rosada también desapareció gradualmente y apareció otra imagen, como si el lado opuesto de ese círculo de niebla fuera otro mundo ¿Es Konoha? Anabi lo reconoció de inmediato, y la imagen que apareció fue el clásico Okage Rock de Konoha Resultó ser Konoha, ¿podría ser que Yakumo siente nostalgia? Pero por la forma en que suele comportarse, no puede esperar a no volver nunca más Hay algo extraño en los fuegos artificiales Sin embargo, al segundo siguiente, la cámara giró bruscamente y se dirigió hacia el cielo sobre una casa Raquel Ah, ah, ya Ah, hubo sonidos de uso de ninjutsu y gritos desde la casa Justo cuando todos pensaban que alguien estaba peleando en la habitación, la cámara entró en la habitación Vi dentro de la casa, a Kakashi jadeando, acostado en el suelo Kamak con una manta cubriendo su cuerpo, al otro lado está una mujer agarrada a la colcha con una cara triste e indignada y eructo Uchiha con tierra Era un Uchiha Obito extraño, un lado del cuerpo era normal, pero el otro lado del cuerpo tenía características femeninas y no era pequeño Así que simplemente, no hay que esperar a que todos adivinen nada, lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network Uchiha Obito habló Kakashi, lo que dejaste en mi cuerpo, yo, divinidad Vi a Uchiha con el cuerpo de tierra borroso y un charco de cosas blancas Cayó de su cuerpo al suelo Al ver esta escena, todos dentro y fuera del vídeo guardaron silencio En el vídeo, Uzumaki giró la cabeza inexpresivamente para mirar a Anabi ¿Puedes decirme que ha visto Yakumo recientemente? Terumbi Nunca pensé que Kamui todavía podría usarse así ¿Es este el legendario anticonceptivo Kamui? Kiki Kakashi Mi imagen Uzumaki Shina Ja ja ja, Kakashi, te digo que no estás buscando novia a una edad avanzada Aún no estás casado y ahora estás coreografiado por jóvenes, ¿verdad? Matkai Maldita sea, soy el eterno oponente de Kakashi Kiki Kakashi Tsunade Originalmente pensé que el sistema educativo de Yujin Villaje era muy bueno y quería aprender de él Pero no esperaba que les mostraran este tipo de cosas a los niños, así que olvídalo Kurotsuchi ¿Existe la posibilidad de que Kurama Yakumo en el vídeo ya sea un adulto? No lo sé Anabi parecía un poco nerviosa y rápidamente explicó Yakumo, pensó en Kakashi y el hombre de la máscara ¿No es eso porque la maestra que dijiste le acabas de mencionar la lectura mensual limitada del hombre de la máscara? Tiene que ser así Entonces ella no puede asociar un complot tan escandaloso de la nada Uzumaki entrecerró los ojos y se inclinó frente a Anabi ¿Aún no eres honesto? Sí, es una nueva novela de Hiraiya-sama Anabi se sonrojó, retrocedió unos pasos, se cubrió la cara y respondió con voz apagada Nueva novela de Hiraiya, no le he prestado atención, ¿cuál es el contenido específico? Uzumaki frunció el ceño Se trata de la relación entre el maestro y el discípulo, el sonido de los fuegos artificiales se vuelve más silencioso ¿Qué? Hiraiya, esa bestia incluso tiene ilusiones sobre su aprendiz Uzumaki Myanmar se enojó un poco al instante Entre los discípulos de Hiraiye, solo había una mujer, Xiaonan ¿No es esto una bestia? El nombre de la heroína es Naruko, y ella es una chica con gran cabello rubio ondulado Explicó Anabi en voz baja Cáñamo de superficie arremolinada De Capítulo 176 Nagato Afortunadamente, pensé que Hiraiya-sensei era una bestia Uzumaki Hyushinari Que está bien, esto es claramente más bestia Weifeng Women Hyushinari, cálmate, Naruko debería ser solo una tarea inventada por Hiraiya-sensei y no tiene nada que ver con Naruto Kakashi Kiki Para ser honesto, si tan solo pudiera darle una imagen a ese libro, me gustaría criticar los nuevos trabajos que Hiraiya-sama creará en el futuro Matkai Kakashi, ¿estás tratando de criticar? Me da vergüenza exponerte Terumi Patriarca Inata, mirando la expresión de su hija, sospecho que ella también fue influenciada por ese libro Inata y así Nani Kurotsuchi ¿Es realmente tan buena la novela de 627? Kiki Kakashi Puedes dudar de cualquier cosa, pero no deberías dudar del trabajo de Hiraiya-sama Incluso varios dainyo admiraron sus obras, e incluso escribieron cartas para instar a su existencia Kurotsuchi ¿Es tan influyente? Entonces él no dañará toda la atmósfera del mundo ninja, ¿verdad? Terumi De hecho, todo el mundo ninja debería prohibir estrictamente la difusión de libros tan sucios Nagajiro Pero, Mizukage-sama, acaba de pedirme que vea si hay algún librero en la aldea que tenga obras de Hiraiya Terumi ¿No entiendes conocerte a ti mismo y conocer al otro? Si quiero despreciar y criticar, primero también debo comprender el contenido De lo contrario, ¿no me convertiré en un seguidor? Tsunade Así es, todo el mundo ninja debería despreciar a Hiraiya Hiraiya ¿Eh? ¿No debería ser para adorarme? Tsunade No, debería haberte matado Vosenshuimen Tenemos que creerle al maestro Zilaille, aunque sus novelas románticas pueden ser un poco inadecuadas para los niños Pero la energía general sigue siendo muy positiva Onoki Efectivamente, Konoha Esta es una lascivia pervertida ancestral, no es de extrañar que se llame Destello Amarillo Hola Feng Shui-men Senjuka-kuma Mono, mírate, es por ti que los descendientes de Konoha se han vuelto así Si todos me malinterpretan y piensan que soy la fuente, entonces te mataré Saluto Villinata Maestro, no tiene nada que ver conmigo Esta es claramente una novela creada por el propio rebelde, y yo no participé en ella en absoluto Y señor Kuruma, ya estoy muerto, ¿por qué me mata de nuevo? Senjuka-kuma Detente Lo que quiero que heredes es la voluntad del fuego, no la voluntad del fuego Tsunade Hiraiya, será mejor que reces para que no suceda nada insoportable a continuación De lo contrario te quedarás en el departamento médico este mes Hiraiya Miedo Tsunade Es inútil si tienes miedo y eres responsable de lo que haces Hiraiya El problema es que yo tampoco lo hice Este soy yo en el vídeo, aunque lo haré en el futuro, ¿pero qué tiene que ver conmigo ahora? Tsunade Está bien, es como si hubieras hecho un avance hacia el futuro Hiraiya No quiero avanzar con este tipo de cosas Tsunade No puedo ayudarte El vídeo continúa Todos continuaron mirando la superficie arremolinada en el vídeo en la pantalla del cielo, y varias personas observaron la ilusión Según Anabi, Naruko, la heroína de Intimate Forbidden de Hiraiya, es una persona extraña con características tanto masculinas como femeninas, y sus emociones son más delicadas En el mundo de fantasía Está claro que Uchiha tomó el lugar de Naruko en la novela, se volvió mitad hombre y mitad mujer, y también fue contaminado por Kakashi, el mujeriego del mismo equipo Sin embargo, de hecho, todos han estado discutiendo durante mucho tiempo y han ignorado una cosa El tabú íntimo de Hiraiya trata principalmente sobre el amor prohibido, del cual el simbionte masculino y femenino de Naruko es solo uno de los tabúes, y el núcleo es el tabú maestro aprendiz que Anabi dijo al principio Luego, en la novela tabú para los seres queridos están la protagonista femenina Naruko y el protagonista masculino Master En la ilusión creada por Yakumo, Naruko se convierte en Obito, entonces, ¿quién será el maestro masculino? Al segundo siguiente, todos lo sabrán, Obito huyó de la casa en ruinas de Kakashi y salió de una casa A través de la ventana, Obito miró al apuesto y soleado maestro que estaba adentro La pantalla gira El día que Kusino está a punto de dar a luz, el Uchiha enmascarado toma la tierra para invadir Konoha, y el psíquico convoca a un monstruo aterrador Así es, apareció la anguila El mal, que había absorbido los malos pensamientos, comenzó a causar estragos en Konoha Es solo que esto ya a nadie le importa, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network Esta trama escandalosa hizo que todos, especialmente los leí del partido, estuvieran afuera y tiernos Jiraiya ¿Qué tipo de cosas? Uchiha Obito lanzó el cambio de nueve colas porque estaba celoso de Hiushinai y amaba en secreto Watergate Vosenshuimen Maestro, no lo digas, eso es fantasía, eso es falso Uzumaki Hiushinai Es indignante Terumi Para resumir, la trama general es Cuatro generaciones de parejas viven felices juntas, y los discípulos del clan Uchiha, que no son ni hombres ni mujeres, tienen un amor secreto por cuatro generaciones de locaje Entonces este Uchiha, ni hombre ni mujer, fue invadido por Kakashi, un hombre osco Originalmente, la familia Uchiha era sensible, y el suelo del cinturón Uchiha que fue invadido por cero, dos, era originalmente inferior, y ahora siente que no es digno de la cuarta generación de locaje En el momento de desesperación, vio la vida feliz de cuatro generaciones de la familia, y cuando tuvo amor y odio, desertó a Konoha, y luego sacó la anguila de la nada, firmó un contrato y se preparó para destruir Konoha Kurotsuchi Probablemente no esté tratando de destruir Konoha, él, ella, eh, eso Puede ser que simplemente quieras matar a la esposa y a los hijos de la persona que te gusta y llegar a la cima Uzumaki Hyushinari Es indignante Tsunade Hiraiya, mira, todo es culpa tuya, las funciones del lenguaje de Hyushinai están todas asustadas por ti Ziraie ¿Qué me pasa? Incluso si realmente escribí ese tabú para los seres queridos, no tiene nada que ver conmigo Es todo lo que Kurama Yakumo es demasiado imaginable Capítulo 177 Terumi Honestamente, ¿los ninjas que juegan a la ilusión tienen más o menos problemas en el cerebro? Sunset Red Ghost Lantern Moon Terumi Lo siento, adulto de segunda generación, no es mi intención ofender realmente la trama que se le ocurrió a Kurama Yakumo es demasiado escandalosa Hiraiya Sí, sí, todo es su problema y no tiene nada que ver conmigo Sunset Red No creo que se pueda culpar a Yakumo En el vídeo, Uzumaki dijo que Yakumo no es capaz de construir un mundo en absoluto, ni siquiera una aldea Ella solo proporciona una plantilla Tsunade Así que todavía tengo que culpar a Hiraiya, este bastardo ¿No puedes simplemente escribir algo positivo? Kitty Kakashi En realidad, los libros escritos por Hiraiya Sama son, hasta cierto punto, positivos Yanomomochi Kakashi, eres suficiente ¿Estás arriba positivo? Pensé que 27 era un ninja que no hablaba mucho de ti, pero no esperaba que fueras un hombre estirado con una máscara Muere en tus manos, he vertido 8 vidas de moyo Esto es una vergüenza para toda mi vida Kitty Kakashi Si los demás me desprecian, olvídalo, no vengas si no decapitas a este tipo Yanomomochi ¿Qué? ¿Mirarme con desprecio? Originalmente quería morir conmigo, pero es una lástima, pero ahora quiero venir y morir en vano De lo contrario, si se encuentra con un pervertido como tú, me temo que se encontrará con un envenenador Kitty Kakashi Kitty Kakashi ¿Qué quieres decir con mi mano venenosa? ¿No es Shiro un hombre? Momochiyano decapitado Si, aunque Bai es un hombre, parece una niña, ¿no cumple simplemente tu deseo? Al igual que en el vídeo de ahora, ni siquiera sueltas a tu compañero de equipo Jinjang Kitty Kakashi ¿De qué estás hablando? ¿Eso está en el vídeo? No, ni siquiera en el vídeo Es la imagen imaginada por el hijo de Kurama Yakumo en el vídeo Imágenes absolutamente falsas No cuenta Momochiyano corta Corta, no discutas, quieres estar bien, ella no quiere a los demás ¿Te imaginas? Matkai Sí, Kakashi, tal vez porque mantienes el paraíso afectuoso todo el día y das esa impresión a los hijos de las personas Hace tiempo que digo que la catarsis de la juventud debe hacerse con sudor, ¿no con? Momochiyano más cortes Acabo de decir, una bocetada no puede aplaudir Kitty Kakashi Si no te cortas la cara, te dejaré ver si puedes aplaudir Momochiyano chuleta más larga Está bien, baja tú primero, te espero abajo Wafeng Women Está bien, Kakashi, no tienes que prestar demasiada atención a estas palabras Las personas que te conocen naturalmente saben quién eres Tsunade Sí, aunque Kakashi está un poco osco Todavía no puede hacer algo como el del vídeo que envenena a sus compañeros de equipo Kitty Kakashi Tsunade-sama, las palabras detrás de la un que no se pueden decir Sombra del trueno de cuarta generación Tengo que decir que este mundo construido con ilusiones es demasiado caótico, tal como ella está soñando Onoki ¿No está soñando ahora? ¿Qué crees que está haciendo? Seju A ti solo te importan estas tramas aburridas, y a mí me preocupa más lo que Myanmar quiere hacer Tomemos la anguila como experimento, ¿qué experimento tiene que apuntar a un monstruo así? No creo que la razón sea solo lo que él y sus discípulos dijeron El vídeo continúa El enmascarado Uchiha toma la tierra para soltar la anguila y comienza a destruir Konoya Mientras él mismo aprovecha para secuestrar a Uzumaki Kusina y al recién nacido Naruko Salvo algunos detalles, todo sigue igual que en la noche de las nueve colas Lo que vino después, aquellos que conocían la noche de las nueve colas ya lo habían adivinado El hombre de la máscara huyó y el contrato de nueve colas se disolvió La cuarta generación de locaje usó el Seju Goul para cooperar con la técnica de sellado del clan Uzumaki Dividiendo las nueve colas en dos, sellándolo sobre el recién nacido y sobre él mismo Y en el mundo de fantasía, es la anguila la que causa un gran alboroto en Konoya La anguila fue atrapada por el fantasma Dream Rapper sellado por un Goul con una mirada confusa Y luchó durante mucho tiempo, indefensa Es ahora, Yakumo, es el momento Al ver esta escena, Uzumaki Mima le dio unas palmaritas en el hombro a Yakumo El dormido Yakumo pareció escuchar algo Y la dirección de la puerta ondulada de Feng Shui en la ilusión cambió repentinamente La anguila, que estaba dividida en un yang y un yin Se vertió la mitad en el cuerpo del aster brujo y la otra mitad en el cuerpo de los fuegos artificiales Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network Wu Wu se sorprendió directamente Sus manos constantemente tocaban su estómago y miró a Myanmar con asombro ¿Qué entró? ¿Es ese monstruo? Sí, pero para ser precisos, ya no es un rayo, solo queda pura energía Uzumaki Nood les extendió las manos Después de todo, no todas las especies son como bestias con cola Primero las 10 colas se dividen en 9, y luego luego las 9 colas se dividen en 2 Las especies normales, incluso los monstruos abstractos como los rayos, se dividen en 2 Y el resultado es la completa disipación de la conciencia ¿Tú, cuál es tu propósito al hacer esto? La bruja 343 Cuando, Ziyuan se sintió muy avergonzada Porque eso es lo que realmente pensaba El poder de la bruja no ha desaparecido, y lo que le preocupa es que la otra parte codicie el poder poderoso y quiera controlarlo ella misma Seju, parece que he descubierto un uso terrible de la habilidad de Kurama Yakumo para poner un enemigo en el mundo de la ilusión y dejar que el ninja en el mundo de la ilusión se ocupe del enemigo Los ninjas del mundo de fantasía son todos de naturaleza virtual, pero el daño y los resultados causados al final son reales Es como un rayo dividido y sellado Si imaginas un ninja extremadamente poderoso en el mundo de la ilusión, siempre que haya un suministro correspondiente de chakra, ¿no sería capaz de derrotar al clan Otsuki casualmente? Capítulo 178 Orochimaru Adulto de segunda generación, tu idea es muy hermosa, pero la clave central es crear un mundo de ilusión virtual temporal, cuanto chakra se necesita El vídeo nunca dice cuanto hay en esa batería Si la cantidad necesaria está al nivel de una bestia con cola, entonces puede que no sea muy útil Terumi Terumi, para ser honesto, ha comenzado a volverse cada vez más escandaloso Originalmente la corriente principal del mundo ninja se basa en el ninjutsu, las artes físicas son el vicio y se complementa la ilusión Como resultado, ahora la ilusión puede dominar al maestro e incluso cubrir por completo la luz del ninjutsu y las artes físicas Suegra de Chiyo, ¿por qué no mencionas los titiriteros? ¿No nos pones a los titiriteros en tus ojos? Terumi, ¿tiritero? ¿Hay 10 titiriteros cuya fuerza haya alcanzado el nivel ninja superior en todo el mundo ninja? Probablemente ninguno, ¿verdad? Suegra de Chiyo Kankuro Suegra de Chiyo, no te desanimes, aunque no podemos hacerlo, pero el escorpión puede hacerlo Y cuando llegue el momento, definitivamente podremos fortalecer al titiritero y reforjar la gloria del titiritero Suegra de Chiyo Kankuro Kankuro Chiyo Senenlau, ¿ves esperanza ahora? Suegra de Chiyo Chico, ¿por qué solo quieres confiar en los demás? No es de extrañar que incluso hayas recogido el resto del escorpión con una marioneta, ¡ay! Kankuro Temari Suegra, este es su turno de deprimirse El vídeo continúa La anguila, al igual que las 9 colas, está dividida en 2 Pero la diferencia es que la anguila se divide y se convierte en puro poder Además, debido a que las 9 colas son chakra, se convierten en un yin y un yang después de dividirse Los elfos no lo son La anguila representa el poder del ser humano de creer en la antigüedad En palabras de puntos religiosos, es el poder de la fe Pero no existe un dios verdadero que absorba el poder de estas creencias Como resultado, las emociones negativas como el miedo, la codicia y la tiranía de la naturaleza Forman la verdadera esencia de la anguila, es decir, la parte malvada Entonces, el deseo de supervivencia del ser humano, que contiene emociones positivas como El tariño familiar, la amistad, la esperanza, el amor, el sacrificio, etc., constituye el poder de las brujas Por supuesto, si tienes que dividir el yin y el yang, estos dos también pueden corresponder Cuando salió a la luz la propia especulación de Uzumaki Mahon, la bruja Ziyuan también dio un suspiro de alivio Sin embargo, ¿los malos pensamientos de la anguila realmente afectan a las personas? Shien miró los fuegos artificiales con cierta preocupación No siento nada Anabi implinó la cabeza y dijo El poder tiene atributos, pero no hay distinción entre el bien y el mal Así como tú y las brujas del pasado habéis obtenido el poder más hermoso que pertenece a la humanidad Uzumaki agitó su mano Cuando dices eso, de repente me siento ofendido Ziyuan tenía una expresión infeliz en su rostro Y una cosa más, televisión, ¿no la has visto, verdad? La bruja y la anguila solían ser como dos personas sosteniendo un control remoto al mismo tiempo, pero solo un televisor Y ahora, tú y Fideborg sois equivalentes Que cada persona tenga un televisor pequeño por separado, y ya no hay necesidad de luchar por él Continuó Uzumaki ¿Qué puedo hacer sin luchar, sin la anguila, qué puedo hacer con este poder? Ziyuan sacudió la cabeza confundido Por supuesto, al usar este poder para proteger el mundo ninja, la anguila es un pequeño camarón que representa la verdadera amenaza Reino ninja guardián Mi fuerza está bien contra las anguilas inmovilizadas, pero es mejor enfrentarme a otros enemigos Ziyuan bajó la cabeza ¿Entendiste mal algo? ¿No escuchaste la explicación que acabo de dar? Ahora tienes tu propio televisor ¿Crees que tu divertida habilidad profética de antes es el verdadero poder de la bruja? Eso es solo porque la anguila interfiere constantemente contigo Con su control remoto Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network Uzumaki continuó explicando impotente ¿Poder real? Los ojos de Ziyuan se iluminaron gradualmente y levantó la cabeza para mirar a Uzumaki Myanmar Es decir, ¿yo también puedes tener un poder poderoso como el tuyo y luego proteger a todos? Yo, la bruja, ¿no han sido eliminados por los tiempos? Así es, pero tu bruja parece ser la líder del país fantasma, pero en realidad es una mascota, ¿verdad? De esta manera, al establecer relaciones diplomáticas entre los dos países, vendrás al país de la lluvia para servir ¿Eh? Ziyuan estaba atónito, ¿cómo sabes mi situación en la tierra de los fantasmas, es inteligencia ninja? ¿No sabes que esos subordinados tuyos han enviado una misión a la aldea Yuyin? Ni siquiera lo sé Esto, me temo que la mascota te está poniendo cara La cara arremolinada de cáñamo se encogió de hombros Bueno Aster parecía perdida En cuanto a que la bruja abandone el país de los fantasmas, los de abajo están de acuerdo o en desacuerdo, lo cual no es necesario considerar ¿Sabes qué? Kaguya Otsuki tiene muchos apodos La diosa de la luna, la diosa del conejo, el antepasado de Chakra, el fantasma, no hay Coincidencia en todo el mundo ninja El apellido Kaguya del clan Taketorius no es una coincidencia con el nombre de Kaguya, y sus huesos también son de Kaguya Entonces este fantasma en el país de los fantasmas, y el apodo del fantasma de Kaguya, naturalmente no deberían ser una coincidencia Aunque no hay evidencia arqueológica, puedo suponer razonablemente que fue la aparición de Kaguya lo que acabó con la creencia de la gente en las brujas en la antigüedad Al mismo tiempo, también se puede explicar el nacimiento de seis hermanos inmortales por parte de Kaguya Porque a partir de ese momento, el poder que la gente creía en la antigüedad fue transferido a Kaguya Otsuki Zao de Zao, sin embargo, Kaguya Otsuki no es una persona común y corriente como las brujas de generaciones anteriores Tiene un poder extremadamente fuerte y el poder que le otorga la fruta Chakra es suficiente Y este nuevo poder de fe, no procesado por el procesador de las diez colas, solo hará que Kaguya sea repulsiva Por lo tanto, de hecho, no es tanto que Kaguya haya dado a luz a los hermanos inmortales de los seis Dao Sino que excretó la biblioteca de los hermanos inmortales de los seis Dao Uzumaki contó su conjetura Uh, eso es un poco repugnante Aster se atragantó secamente ¿Repulsión? ¿Exrección? Anabi repentinamente cambió su rostro y agarró el brazo de Uzumaki Mima Maestro, justo ahora esa fuerza entró en mi cuerpo, debería yo también ser como Kaguya, repeliendo a un bebé Uh, Uzumaki comenzó a preguntarse cómo creció el circuito cerebral de los fuegos artificiales Capítulo 179 Inata y así Malvada Uzumaki no mena, ¿qué le vas a hacer a Anabi? Mil pilares de mano ¿No es bueno? Da la casualidad de que el patriarca Inata no tiene que pensar en las cosas problemáticas, directamente lo mismo que Kaguya Otsuki, ¿y qué? Senjukuma Reproducción asexual Senjukuma Sí, eso es lo que significa Senjukuma Hermano mayor idiota, créelo de verdad Y ese patriarca Yuga, entiendo quién es el circuito cerebral heredado de tu segunda hija Orochimaru Entiendo que todo lo que hizo Myanmar en el vídeo fue para el experimento atávico al principio Onoki ¿Eso? ¿No es el resultado de ayudar a despertar el límite de sucesión sanguínea de una vena de cadáver? Es muy fácil tener éxito en este tipo de cosas Senjukuruma No, creo que esta vez debería tener éxito, y las condiciones que reunió son bastante perfectas en mi opinión Onoki ¿Perfecto? ¿Qué es perfecto? Vídeo Uzumaki no Odlemaya le está explicando a Anabi Kaguya Otsuki ganó poder después de comer la fruta chakra y recibió una bendición que podía dividir su poder en tres módulos diferentes Primero, la fuerza de la familia Datumu, principalmente ojos blancos y físico Segundo, el poder del árbol divino y el Tentails, estos poderes están más encarnados en los clanes Senjuyu Uchiha No hace falta decir que el Sharingan del clan Uchiha, el pardo de madera entre los mil pilares de manos, si lo piensas bien, también es muy similar a las características del árbol divino que absorbe chakra Entre ellos, el nacimiento del mundo de las flores y los árboles es también un sueño profundo El tercero es el poder de la fe que adora a Kaguya, este poder es el más esquivo y también es el poder al que Kaguya renunció Pero su manera de renunciar es excluir el cuerpo, que es para la descendencia Uzumaki Myanmar hizo una pausa cuando dijo esto Ahora tienes el físico, los ojos blancos, las venas del cadáver y el poder de creencia de la anguila descompuesta en tu cuerpo Así como una batería externa que reemplaza el poder de la bestia con cola Estos pueden convertirse directamente en su fortaleza, pero el papel más importante es convertirse en un catalizador Vuelve, es el momento Varias personas regresaron a la aldea de Yuyimi, por cierto, secuestraron a la bruja Ciyuan del País de los Fantasmas Los ministros del País de los Fantasmas se atreven a estar enojados y no se atreven a hablar En cuanto al Daimyo, olvídalo El Daimyo, incluidos los cinco grandes poderes, se pueden describir en dos palabras Podrido No hay sensación de presencia Solo quieren ser un vampiro y divertirse, sin ninguna ambición Por supuesto, el Daimyo de la Tierra del Viento ha sido hecho antes.Cuando Llegó a la aldea de Yuyin, Ciyuan fue asignado al departamento meteorológico y se convirtió con éxito en miembro del equipo de pronóstico meteorológico Anabi y Mima encontraron la gran pastilla para serpientes Después de esperar un rato en el salón, Orochimaru terminó sus asuntos y se apresuró al laboratorio del experimento atávico Después de un poco de modulación, la gran píldora serpiente hizo varios tubos de catalizador y los insertó en la ranura del compartimiento del instrumento Hay muchas líneas de sangre que deben activarse esta vez, puede que sea un poco largo, hay algo que te sugiero que hagas primero Orochimaru le recordó amablemente a Anabi ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es? Se necesitan casi diez meses Diez meses Anabi se sorprendió Diez meses, voy a regenerarme nuevamente del vientre de mi madre Además, he estado acostado durante diez meses ¿He sobrevivido? Confiando en la particularidad del ojo blanco, se puede considerar que Anabi participa en una gran cantidad de asistencia experimental Pero el experimento más largo que jamás había visto, solo dos o tres días Solo dos o tres días, los fuegos artificiales siguen enredados ¿Cómo debería comer y beber Lhasa en estos dos o tres días? ¿El resultado es diez meses? Puedes pensar que sí La gran píldora de la serpiente admitió con mucha calma En cuanto a sobrevivir, este instrumento estará lleno de una solución nutritiva Mantendrá tus funciones fisiológicas y no tendrás que preocuparte por morir de hambre ¿CHDCE? Entonces, ¿cómo? ¿Qué tan conveniente? Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network Preguntó Anabi avergonzada ¿Tienes muchas preguntas, quieres que te ayude a resolverlas? Si realmente quieres cambiar tu destino y cambiar a la familia Yuga, esta es tu única oportunidad a tu alcance Uzumaki Mian se quejó a un lado ¿Es demasiado, no? Mian más Sensei, Entai Anabi resopló y volvió la cabeza Pero afortunadamente, no hay problema El tiempo vuela En un abrir y cerrar de ojos, no sé cuánto tiempo ha pasado Ha llegado el momento de la línea de tiempo clásica La llegada del gran tubo de Júpiter La aldea Yujin y la organización Xiao comenzaron a brindar asistencia al reino todo ninja y lucharon contra el clan Otsuki Deidara va a Iwai de Villaje, Scorpion va a Sandiden Villaje, Sasuke va a Konoya, Onisaku va a Kiri de Villaje El resto son responsables de proteger la tierra de la lluvia Uzumaki no Odlemae y Aonan están en contra del estilo más poderoso de Otsuki Jade Sin embargo, hay un lugar más que ha quedado olvidado Por supuesto, Junjin Villaje no está exenta de apoyo Más bien, la luna El tubo de madera lunar en el primer vídeo es porque vio la cuarta guerra ninja, más la observación anterior, pensó que el mundo ninja ya no estaba salvo Luego, la familia se dividió y mató a la familia Zong, y la familia Zong también murió, dejando solo un gran tubo de gente de casas de madera, destruyendo absolutamente el mundo En realidad, fue la división de Mono Otsuki quien vio el vídeo de la comparación del mundo ninja, queriendo obtener el poder del ojo de la reencarnación para luchar contra la futura familia Otsuki Solo que en el mundo de este segundo vídeo, la madera del tubo lunar nunca apareció La única vez que apareció fue en la película exclusiva de Eijue dividir la luna para salvar a la madre En la trama de la película, la gran casa tubular de madera estaba poseída por Eijue y utilizó la explosión de la reencarnación de la rueda dorada para dividir la luna Y rescatar a su madre Y esta vez, debido a la llegada de la estrella ancestral Great Tube War, la familia Big Tube War también detectó la raza inferior en el lado oculto de la luna Originalmente, Mono Otsuki menospreciaba a la raza inferior en la tierra, e incluso la familia de la secta relativamente amigable se consideraba a sí misma como descendiente de un dios cuando se enfrentaba al mundo ninja Y ahora han conocido a un verdadero clan Tatum que es más puro que su línea de sangre A los ojos de la verdadera familia Otsuki, son la versión inferior Sin embargo, la orgullosa madera del tubo lunar ciertamente no hizo concesiones, y el resultado fue una matanza brutal Los miembros restantes del clan huyeron a la tierra confiando en el pasaje que originalmente invadió la tierra en el primer vídeo Entonces se encontraron con fuegos artificiales Capítulo 180 El lote de grandes árboles de barril lunares que escaparon son principalmente familias Zon, y hay algunas ramas, pero han visto los grandes tubos reales, y estas ramas no tienen cara para destruir el mundo ninja Estas personas vieron que Anabi también tenía ojos blancos, supusieron que era una vena dejada en el suelo, y luego de identificarse con Anabi, le propusieron la idea de unirse con el mundo ninja Ahora que el clan Otsuki también ha invadido el reino ninja, es demasiado tarde para esperar a que alguien te responda, déjame ir Sin decirle una palabra, Anabi directamente se dio la vuelta y corrió hacia el secreto de teletransportación reino de la luna El gran tubo de madera introducido de contrabando en el mundo ninja El tubo de madera lunar no tuvo tiempo de detenerlo y vio desaparecer la figura de los fuegos artificiales en el interior ¿Este lugar también ha sido invadido? La madera tubular lunar miró hacia el aire y las figuras de la gran familia de madera tubular destellaron Después de dudar un rato, una de las personas que se parecía al jefe de la familia del clan se puso de pie, regresemos Patriarca Ahora ya está ocupado por ellos Patriarca, ¿no somos sus oponentes en absoluto? Suficiente El patriarca se retiró a algunas personas, con expresión seria Nos quedamos aquí, ¿hay algo más que podamos hacer excepto morir lentamente? En lugar de esto es mejor morir en la batalla en su ciudad natal Justo ahora, todos los que están en la vena de la tierra se atreven a enfrentarlo, ¿no te atreves? Este comentario hizo que todos se sonrojaran Entonces, la luna Otsuki, que huyó al mundo ninja, no se quedó mucho tiempo y regresó a la luna Esta vez, están dispuestos a luchar hasta la muerte Pero cuando regresaron a la luna, vieron una escena increíble e inimaginable Sobre la luna, que originalmente estaba ocupada, aparecieron innumerables puños frente a una figura de un blanco puro Arrojando a toda la familia Datumu densamente invasora al universo Y eso es justo lo que ven En el suelo, también había muchos cadáveres del clan Datumu que fueron atravesados por lanzas de hueso La madera del tubo lunar miró esta escena estupefacta Hay fuertes y débiles en la familia Datumu Los más fuertes, como el kaguya de madera de tubo grande y el estilo de madera de tubo grande que se comía la fruta de chakra Y los más débiles, la familia de madera de tubo grande ordinaria La brecha entre los dos es como la diferencia entre Jiraiya, Bofenswimen y Shinobi ordinario Shinobu parece débil, pero eso depende de con quién lo compares Si se lo compara con la gente común, Shia Shinobi aún puede quedar completamente aplastado Después de todo, en las misiones de cada aldea ninja, el nivel C y el nivel D son tareas sin la participación de ninjas Y es sólo cuando la misión de nivel B involucra ninjas Y ahora que los fuegos artificiales Yuga que han completado la línea de sangre atávica Contra estos grandes árboles de barril Es equivalente a ninjas como Weifenshu y Rei Tijiraiya contra un grupo de Shinobi inferiores Excepto por la falta del ojo de la rueda de escritura de la reencarnación proporcionado por los 10 colas Y las diversas habilidades de trampa de sucesión de sangre del ojo de la rueda de escritura de la reencarnación Anabi no es diferente de Kaguya en este momento Incluso puede confiar en la batería de almacenamiento que lleva consigo para simular a Toh Kaguya Debemos salvar a estos miembros del clan en la luna Para que la familia pueda verse obligada a cambiar y mi destino, el destino de la familia, pueda ser libre Anabi sacó un círculo de luz brillante de sus brazos Esta es exactamente la batería de chakra solar mejorada, que ha cambiado de un patrón voluminoso a un pequeño reactor Anabi presionó la abertura contra su pecho y, bajo una luz deslumbrante, su cabello negro se tiñó gradualmente de blanco Y un aura violenta de coerción brotó de ella En el siguiente segundo, Uauo corrió hacia la posición del clan Datumu Golpeó directamente en el aire hasta el final y finalmente corrió hacia la estrella ancestral de Datumu Toh Sandham Pillars Esto Inakaiashi No es solo para cambiar la familia, Anabi tienes que tener tanta fuerza Nadie se atreve a decir nada si restableces una familia, lo que quieres Diga directamente que las reglas familiares las establece usted Senju Kaguya Aunque su fuerza puede no ser tan buena como la de la verdadera Kaguya Otsuki Si realmente quiere pelear, se estima que Kaguya ya no es su oponente Luna de agua con linterna fantasma ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo se puede vencer la fuerza? Senjujima ¿Crees que la fuerza lo es todo? Y eso se debe a que la fuerza ha llegado al punto de aplastamiento Entonces, naturalmente, otros aspectos no tienen ningún efecto Pero si la igualdad es igual y la brecha no es grande Entonces la alfabetización y la experiencia en combate son la clave para la victoria o la derrota Recuerda la escena de batalla de Kaguya Otsuki en el vídeo anterior Además de esas habilidades extremadamente aterradoras Sus reflejos, su capacidad de combate y su experiencia son casi infinitamente cercanos a cero Sin embargo, esto también es comprensible, después de todo, Kaguya Otsuki no ha hecho algunos movimientos desde que llegó al mundo ninja Al plantar árboles, se acercó sigilosamente a Otsuki Ichishi, se comió la fruta y luchó con los seis hermanos inmortales, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network Y luego desapareció Hubo dos batallas en total El primero de estos ataques furtivos fue casi insignificante Es decir, se peleó una vez en total A menos que Kaguya Otsuki pueda crecer directamente en la lucha con los Six Dao Immortals Su experiencia de combate puede estar en el nivel de Shinobi medio e inferior Pilar de las mil manos Si, la aparición de este niño corriendo hacia el campo de batalla hace un momento me recuerda a Madara Él también era tan heroico y heroico, como una rosa del campo de batalla Terumi ¿Cuál es el campo de batalla? Rosa Momoshi no vuelva a cortar Ustedes, la gente de Konoha, son demasiado generosos, no puedo soportarlo Kikikakashi ¿No te cortes de nuevo y digas que somos Konoha? No tenemos cara para decir que tienes que hacer con Shiro Momoshi ya no corta Rueda No calumnies a la gente Mil pilares de mano Ejem, no entendiste, quiero decir, este niño es como una rosa del campo de batalla Terumi Pero acabaste de decir él Senjuzu Esto es un error, no te preocupes por estos detalles Terumi Olvídalo, no te enredes con tus amigos sucios en Konoha Pero en serio, Sister Fireworks es como una rosa del campo de batalla, demasiado poderosa Es movimiento, la técnica de boxeo de la familia Yuga Combinada con las venas del cadáver de nuestro clan Taketori en Misty de envillaje Realmente parecía un baile Imata Yasi Esta es la excelencia de nuestros sucesores del clan Yuga Ya sea en apariencia o fuerza, es de primera categoría Terumi U, Patriarca Inata ¿No entiendes en este momento lo que tu segunda hija quiere cambiar? Imata Inata ¿Qué? ¿No es solo que quiere abolir el sistema de separación de clanes y familias? Ua Uo tiene tanta fuerza y está completamente calificado para reformular las reglas familiares Terumi Creo que no debería ser así ¿Cambiar qué división de clan? Eso es lo que quiere Imata Ninghi En cuanto a la hermana Anabii y Boca Capítulo 181 Video Los fuegos artificiales estaban sobre el cielo nocturno de la luna Y la figura casi había desaparecido Pero los 80 ataques aéreos de dioses que se dispararon seguían parpadeando en el aire El planeta entero empezó a moverse lentamente en dirección al sol Después de ver el gesto de los fuegos artificiales Monochuki quedó atónito y se arrodilló uno tras otro En comparación con los Six Dao Immortals Otoki Amura todavía puede entender algo de Kaguya Lo que le ha llevado a dejar muchas leyendas sobre Kaguya en la luna En la pared de roca de la luna Otoki Amura talló algunas imágenes de la batalla de Kaguya Monochuki no sabía cuál era el nombre de la diosa que los ancestros veneraban Pero solo la honraba como la diosa de la luna Y ahora, la postura que muestran los fuegos artificiales es casi exactamente la misma Por supuesto, lo más importante es que los fuegos artificiales los salvaron En el mundo ninja En este momento, la superficie del remolino de Kanyamo 357 y Xiaonan acababan de resolver el gran tubo de madera estilo Jade y comenzaron a prepararse para limpiar el desorden Sin embargo, el movimiento en el cielo es demasiado como para no notarlo ¿Quién es ese? Vortex señaló al cielo, luciendo confundido Originalmente pensé que Uchiha Sasuke usó el poder de las manos celestiales para transferir el gran barril de Jumbo al lado del mundo ninja Que ya es bastante invencible en el mundo Y ahora todavía hay personas que quieren empujar el gran tubo de la estrella Jude Lejos por las habilidades físicas, tan valiente, ¿de quién es este subordinado? Es Hinata Anabi Ghost Lantern Shuiyue llamó dos veces al monitoreo exterior y pronto apareció una imagen Oh, resultaron ser los propios subordinados de Myanmar ¿Es ella una tonta? En el siguiente segundo, Uzumaki dijo esta frase de manera muy despiadada Luego se volvió para mirar la lámpara fantasma Shuiyue Deje pasar el satélite del monitoreo, el volumen está al máximo, le hablaré unas palabras No preguntes cómo viaja el sonido en el universo, este no es otro universo, las leyes básicas de la física son diferentes En otro universo, la aparición de un planeta tan enorme como la gran estrella tubular de Júpiter cerca de la Tierra Ha provocado durante mucho tiempo varios desastres naturales Quizás la luna haya sido destrozada por la gravedad Oh Ghost Lantern Shuiyue hizo click unas cuantas veces más Uzumaki Myanmar dio un paso adelante y tomó el walkie talkie ¿Eres un cerdo? ¿Sólo el chakra en tu anillo de energía? ¿Cuánto tiempo será suficiente para que lo emitas con tanta fuerza? ¿Te estás utilizando a ti mismo como motor planetario? Los fuegos artificiales que jugaban ferozmente escucharon el sonido de un entumecimiento en la cara Su cuerpo tembló y inconscientemente se detuvo Después de ver una creación de metal flotando, exhaló un suspiro de alivio Maestra Myanmar, tenga la seguridad de que he traído cosas buenas y no tengo miedo al consumo Después de hablar, vi la figura de los fuegos artificiales por un momento, y después de un tiempo, reapareció El dispositivo de organogénesis externo se activa, Izanagi se activa y todas las condiciones desfavorables para el lanzador se transforman en ilusiones Izanagi no puede restaurar el chakra consumido al usar Izanagi, pero el chakra consumido con otros ninjutsu se puede restaurar Esto es naturalmente normal, después de todo, cuando la persona muere, el chakra se disipará del cuerpo Si no hay forma de restaurar el chakra, entonces la persona no volverá a morir inmediatamente después de la resurrección en el cuerpo sin rastro de chakra El duelo entre Danzo y Sasuke no fue suficiente chakra al final, y eso se debió a que el principal medio del estúpido B de Danzo de principio a fin fue Izanagi No es un ninja conocido por su chakra, e Izanagi no puede recuperar el chakra que consumió, por lo que, naturalmente, lo agotó Habiendo restaurado chakra, incluido chakra en el anillo de energía frente a ella, Anabi continúa con su escándaloso movimiento Es realmente inconsciente, obviamente cuando creces y eres como un niño, no puedes aprender de Sasuke, y eres mucho más maduro y estable después de comer gachas refinadas Después de que Uzumaki Mian se quejó, decidió limpiarse el trasero Prepárame algo, que son los elementos experimentales no 701 y no 702 Después de que Uzumaki ordenó por un momento, miró a Xiaonan, ayúdame ¿Cómo puedo ayudar? La cabeza de Xiaonan estaba llena de signos de interrogación, ¿podría ser que quiera volar contigo en mis brazos? Uh, ¿qué estás pensando? Uzumaki cara entumecida por una línea negra en su rostro y asintió con la cabeza, tu habilidad recién adquirida Sí Xiaonan de repente asintió y frunció el ceño de nuevo, espera un minuto, después de que use la puerta del cielo, si enciendes tu habilidad y luego la cierras, borrará el efecto de la habilidad que dejé antes Lea novelas violentas, visite Failu Fiction Network Como líder de Yuyin Villaje, Xiaonan, naturalmente, ha absorbido muchos conocimientos a lo largo de los años Cuando Mian Ma habló sobre los elementos experimentales 701 y 702, adivinó lo que Mian Ma quería hacer Inténtalo Uzumaki asintió y desactivó activamente la defensa pasiva del asesino de fantasía MMM Xiaonan hablaba en serio, levantó una mano Escribió la frase, estornuda durante 10 minutos seguidos La cara de Ava, Vortex, entumecida, rápidamente se volvió hacia el asesino de fantasía, y su nariz volvió a la normalidad en un instante Luego cierre nuevamente No pasó nada La nave espacial es demasiado lenta otra vez Si tan solo pudiera volar con Thor, realmente no debería confiar demasiado en las herramientas científicas ninja Uzumaki se rascó la cabeza con impotencia Senjukuma Mira, no, esta es la becha entre el cáñamo y el cáñamo real en el vídeo El dios del trueno volador que se atreve a menospreciar al anciano, cómelo Mil pilares de mano Esta es la confianza que el dios del trueno volador trae a Thor Bofenswimen Es realmente fácil de usar, pero el nombre no es un poco bueno Debería llamarse Flying Thunder Flashing Wins Sello instantáneo de 3000 vientos cortando y moviendo el estilo Onoki Viejo, solo puedo decir, usa el dios del trueno volador Senjutsu ¿Puede Orochimaru desarrollar un ninjutsu, que permite a los desarrolladores de ninjutsu elegir incondicionalmente prohibir a otros usando su propio ninjutsu? Bofenswimen ¿Eh? ¿Por qué? Senjuma ¿Por qué? ¿Por qué dices? Trae siempre a tu hermana, has violado mis derechos de autor También quiero cambiar el nombre del dios del trueno volador sin sentido Es demasiado Orochimaru Señor Tsumama, solo soy un científico, no una máquina de deseos El vídeo continúa Olvídalo, dios del trueno volador, apréndelo en el acto Uzumaki Nood le tomó la herramienta científica ninja, presionó 4, 4 y el dios del trueno volador se lanzó y apareció instantáneamente en Konoha ¿Qué tan lejos está el límite de distancia del dios del trueno volador? La cara está entumecida, pero supone que se estima que la distancia de la tierra a la luna es imposible Solo aprendiendo realmente a volar, el dios del trueno podrá comprender las limitaciones Entonces, Mima encontró a Uchiha y Itachi en Konoha En ese momento, Itachi se sintió avergonzado al ver a su hermano menor Sasuke matar a todos los bandos entre los invasores del clan Otsuki Ven, una docena de siete, dame un mes para leer Mima saltó delante de la comadreja Comadreja ¿No es tu lectura mensual de 72 horas en realidad solo un momento? ¿Cómo es posible que algo tan útil no se use para aprender? Dijo Uzumaki con seriedad ¿Eh? El hurón estaba aún más confundido Mira los fideos de hidromasaje como un hombre en el camino mágico Se utiliza la lectura mensual para esto Capítulo 182.000 pilares de manos Usar la ilusión de escribir ojos de chakra con un caleidoscopio para aprender Esto también es demasiado desesperado, ¿no será mentalmente dañino? Senjuma No importa si hay daño, de todos modos, en el vídeo, pueden usar a Izanagi para recuperarse en cualquier momento Y simplemente usar una técnica extrema de avatar de múltiples sombras en el espacio de ilusión para aprender juntos De todos modos, todos quieren morir, simplemente morir directamente y simplemente aumentar la eficiencia del aprendizaje Terumi Bueno, siempre siento que el locaje de segunda generación le guarda rencor a su investigación forzada anterior Uchiha Fugaku Izanagi como moneda de resurrección Izanami como psicoterapia Tsukiyomi como una máquina de aprendizaje rápido Es difícil imaginar que la magnífica técnica del alumno del clan Uchiha tenga tantos usos extraños en sus manos Uchiha Mikoto Mirando la tech de Itachi, parece que la vida no es buena en Konoha Uchiha Tetsubo ¿No es una tontería? La bestia de Itachi es una rebelde, incluso si debido a la disuasión y la paz de la organización Xiao, Konoha les da algo de cara y no causa problemas ¿Puede darle una buena mirada a un ex rebelde? 27 En cuanto al motivo de la exposición de la comadreja detrás y por qué el pueblo es una mierda, y mucho menos decirlo Una persona que puede matar incluso a sus propios padres, ¿puedes garantizar que no te matará en nombre de amenazar a la aldea en el próximo segundo? Uchiha Yatsushiro Es cierto que Obito no era una bestia cuando era niño, y era cierto que las personas que no siguen las reglas en el mundo ninja son un desperdicio, pero las personas que no valoran a sus compañeros no lo son Incluso tan bueno como el desperdicio El hurón, por el bien de la llamada disciplina y estabilidad, extiende el cuchillo de carnicero a sus compañeros, incluso a personas inocentes ¿Un maníaco tan tranquilo, quién se atrevería a ser su amigo? Konoha lo aísla, afirmando que el coeficiente intelectual básico del ninja restante de Konoha está en línea Senju De hecho, el patriarca Uchiha y su esposo no tienen que compadecerse de él, el adjetivo de ahora es muy bueno, loco tranquilo Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias Creo que cuando empezó estaba dispuesto a soportarlo, entonces no hay nada que decir, todo tiene la culpa Deirara Se estima que Myanmar habló con él esta vez, probablemente la primera vez que lo buscaba en tiempos de Konoha Después de todo, no es muy bien recibido en la organización Xiao y su identidad como espía no puede integrarse en esa gran familia Senju Como tu hermano mayor Entre los pilares de las mil manos El vídeo continúa Ante la repentina llegada de los invitados, Itachi se sorprendió un poco Pero como todos en la sala de chat adivinaron hace un momento, Itachi en realidad está muy confundido y siente que ha perdido el contacto con los tiempos Frente a la hora obviamente mejor mundo ninja, también comenzó a preguntarse cuán insignificante era su propio asesinato Se puede considerar que la aparición de los fideos Uzumaki le da a Weasel la oportunidad de descansar y dejar de dudar temporalmente de sí mismo Intentaré ayudarte, espero hacer lo que pueda Naturalmente, la comadreja no rechazó los fideos de hidromasaje, pero quiso hacer lo mejor que pudo La mentalidad actual de Itachi es muy similar a la de Kimushuomao, ambos pertenecen al estado de colapso de la fe Es solo que Kimushuomao se debe más a factores políticos El hurón lo hizo enteramente por su culpa El hurón no tiene miedo a la muerte, ni tiene miedo de llevar la identidad de un pecador, tiene miedo de tener mala conciencia Por supuesto, no se trata de una conciencia perturbada en el sentido tradicional Después de todo, matar a todo el clan habría sido imposible de calmar Pero el problema es que en el pasado las comadrejas podían autosugerir que estaban para la aldea, y había una razón Pero no ahora Especialmente después de que la tierra de la lluvia y la tierra del viento abrieron sucesivamente la educación ninja obligatoria Itachi descubre que el pensamiento okage que fue elogiado por tres generaciones de okage es en realidad el pensamiento ingenuo de un niño de siete años La característica más importante de la familia Uchiha es el solipsismo, aunque sea para dedicarse, es principalmente autosipsalismo Ahora que aparece la cara de cáñamo, y mucho menos que lo lea una vez al mes, incluso si le piden que se saque los ojos para estudiar, la comadreja no se negará En cuanto a por qué, no es necesario explicar demasiado, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network Solo necesito saber que Uchiha es el único Uchiha que no ha sido tratado en el centro de salud mental de Yujin Villaje Espacio de ilusión de lectura de luna Aquí, el tiempo y el espacio los controlo yo El Urum flotaba en el aire, explicándole al cáñamo Por otro lado, no fue lo mismo que el trato de Kakashi En lugar de estar atado a una cruz, se sentó en un sofá con una mesa frente a él e incluso bebidas y frutas Buen chico, en realidad es el tiempo y el espacio los que se controlan a voluntad 070 Leeré el libro del sello por un lado y copiaré todo el contenido del dios del trueno volador de arriba en el espacio de lectura de la luna Para comprender y aprender, debes completarlo tú mismo Cuando la voz de la comadreja cayó, en la mesa frente a Myanmar, apareció un pergamino y gradualmente apareció una columna de palabras en el papel blanco Lo sé, no estaba preparado para que lo leyeras y lo entendieras todos los meses Espera un minuto, copia también los múltiples dobles de las sombras Uzumaki lo miró por menos de unos segundos, luego de repente pensó en algo y miró a Itachi ¿Estás tratando de estudiar con un avatar de la sombra? En el espacio de lectura de la luna, ya hay mucho daño al espíritu, las cejas de Itachi se fruncieron ligeramente Déjame ayudar a la maestra Da Afuera, una mujer de cabello largo y cintura apareció frente a la comadreja con una sonrisa ¿Eres? Kurama Yakumo Yakumo presionó un anillo de energía de fuegos artificiales contra su pecho y luego presionó una mano sobre el hombro de Uchiha Momento El espacio de lectura de la luna fue dividido directamente y colocado por Yakumo en una cabaña abandonada al lado Ahora, esa habitación ya no es una ilusión, sino un reino real, real y aislado del mundo exterior, y tu ojo de chakra se puede apagar Yakumo aplaudió, luego tomó el libro de los sellos del confundido Uchiha Itachi y caminó hacia la casa Capítulo 183 No esperaba este método Uzumaki Noordles había salido de la cabaña de lectura de la luna en ese momento y aprendió a volar el dios del trueno ¿Cómo extiende Fly a intender la distancia? De hecho, en esencia, el dios del trueno volador está infinitamente distanciado, después de todo, si todavía hay un límite de distancia en el ninjutsu del tiempo y el espacio, entonces no se considera un ninjutsu del tiempo y el espacio Al igual que el dios del trueno volador pertenece a la teletransportación, en teoría, es un ataque instantáneo y la otra parte no puede reaccionar en absoluto ¿Pero es ese realmente el caso? Después de que el dios del trueno volador se teletransportó, lo primero que sufrió la sensación de desviación provocada por la teletransportación fue el propio lanzador de hechizos Esta es también una de las principales razones por las que las mil manos incluyeron al dios del trueno volador como una técnica prohibida Incluso si alguien lo aprende, el talento que no usa, el mayor resultado es regalar cabezas en el campo de batalla Originalmente, el enemigo no podía atacarte, tú, un dios del trueno volador, apareció frente a la otra parte, y luego no reaccionaste y la otra parte te apuñaló hasta la muerte primero Y el límite de distancia del dios del trueno volador también es la verdad No es que el dios del trueno volador tenga un límite de distancia, pero la distancia es muy lejana y el lanzador no puede percibir la técnica del dios del trueno volador Si lo pones en el juego, está claro La técnica del dios del trueno volador es un punto de teletransportación, pero debido a que la percepción del lanzador no es suficiente El punto de teletransportación está envuelto en niebla y no se puede hacer clic en el punto de teletransportación en absoluto Entonces, ¿hay alguna forma de solucionarlo? Primero, la naturaleza es mejorar la propia percepción Pero este enfoque no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana El segundo, que es simple y tosco, es lo que está haciendo Uzumaki Myanmar ahora Vi a una ime joven sentada en el remolino con un anillo de energía, y tallé una enorme técnica del dios del trueno volador en el césped Que se puede llamar la versión ninja del círculo del campo de trigo Así es, la forma de solucionarlo es muy sencilla, ya que no se puede percibir la técnica original, luego ampliarla y fortalecerla Después de completar la disposición de la técnica, Uzumaki Meimena encontró a Azabui, el enviado diplomático de la aldea Yunjin, que estaba pidiendo apoyo en la aldea Yunjin Por cierto, deja que el escorpión vaya a apoyar a Yunjin Villaje Uzumaki Nood les agitó la mano y luego miró a Azabui Azabui, no te apresures a agradecerte primero, hay algo con lo que necesito tu ayuda ¿Ayuda? Azabui estaba atónito Unos minutos más tarde, Azabui, que llevaba el anillo de energía amplificador de chakra en su muñeca, nerviosamente comenzó a imprimir Confirma de nuevo, ¿realmente quieres que haga esto? Diciendo tonterías Uzumaki se arrancó las orejas Bueno Azabui se secó el sudor de la frente En el segundo siguiente, toda la figura de Vortex Myanmar desapareció de la nada No pasó mucho tiempo para que aparecieran los fideos de hidromasaje junto a los fuegos artificiales que era nadada Casi es hora de volver ¡Cuaj! Anabui se sorprendió por la repentina aparición del entumecimiento de la cara ¿Pero realmente quieres conservar a la familia Otsuki? Anabui sabía sobre el plan de Kakuto para acumular riqueza y también sabía que Orochimaru quería usar al clan Otsuki para investigar Pero aún sentía que dejarlos atrás era una amenaza después de todo De hecho, algunos de ellos son más fuertes que el clan Datumu, pero no son mucho más fuertes Sin mencionar a los ninjas ordinarios que quedaban en el mundo ninja, no tenían lugar para resistir frente al clan Otsuki Si dejas un tubo de madera grande, tendrás que prestarle atención en el futuro Me alegra que puedas pensar así, lo que significa que no te enseñé en vano Uzumaki asintió con satisfacción Pero esto es todo mi propia figura, pero señor Myanmar, siento que lo que usted enseña son cosas inútiles Las comisuras de la boca de Anabis movieron ligeramente ¡Pobre de mí! Myanmar le dio unas palmaditas en el hombro a Anabí, no te permito decir eso sobre ti Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network Eh Uauro quedó atónito y luego reaccionó y su rostro instantáneamente se puso rojo Estoy hablando del conocimiento que enseñaste Ni la gente, ni yo Está bien, déjamelo a mí ahora Uzumaki Myanmar agarró la muñeca de Anabí, la jaló detrás de ella y luego miró el gran tubo de Mu Fuxin Impresionante, qué golpe, ya lo ha disparado aquí, dale el último golpe para intentar HMM, ja Anabí obedientemente explotó todo el poder restante Cuando el enorme puño se estrelló contra el barril gigante de Judy, provocando que comenzara a moverse Uzumaki Myanmar sacó de sus brazos el experimento 701 y el experimento 702 que había preparado antes Es decir, dos trajes espaciales especiales desechables y dispositivos de suministro de oxígeno Y luego, enciende al asesino de fantasía y envuelve rápidamente el gran barril de Júpiter El asesino de fantasía no es tanto para borrar todas las habilidades de fantasía Sino para reescribir todas las leyes físicas dentro de un cierto rango alrededor de la superficie arremolinada del cáñamo en las leyes físicas del universo en su vida anterior La consecuencia de que el gran tubo de Júpiter esté envuelto es que queda bloqueado por la aterradora gravedad del Sol Rompe el límite de Roche, se rompe por completo y es arrastrado hacia el Sol hacia una existencia que ni siquiera quedará con cenizas De hecho, Júpiter es mucho más grande que la Tierra, casi comparable a Júpiter, pero después de todo es solo un planeta Bajo la aterradora presión de las estrellas, el final sigue siendo solo destrucción Después de que el gran tubo de la estrella de Júpiter se disipó por completo, la superficie del vórtice entumecida levantó el reino del asesino de fantasía Por fin el sonido se puede volver a transmitir ¿Sabes acerca de los fuegos artificiales? De hecho, excepto los primeros tres elementos, todo lo demás nació de estrellas como el Sol En otras palabras, todos estamos hechos del gran crisol del Sol La energía del Sol es Maestra Mian Ma, usted Está enseñando cosas inútiles otra vez Anabi hizo un puchero Ah, sí, sí, te lo estoy enseñando de nuevo Uzumaki puso los ojos en blanco sin decir palabra Luego abrazó a Anabi y su figura brilló, apareciendo en el círculo de cultivos en las afueras de Konoha Villaje Luego lanza los fuegos artificiales Está bien, vuelve, ¿qué hacer? Esto es Konoha, justo a tiempo para que regreses a casa de visitar a tus familiares Amarga Anabi suspiró impotente, luego pensó en algo, apretó los puños y caminó hacia la estación del Clan Yuga Luego, ¿es su turno de cambiarse? Espera un minuto Anabi enganchó un hilo o un mechón de cabello frente a su frente con sus dedos Lo rodeó y comenzó a pensar Aunque ahora tiene un tubo de madera lunar como una de las razones En realidad hay una forma más segura de querer cambiar realmente Eso es aprender de alguna mujer rubia y fuerte de al lado Maestra Mian Ma, me equivoqué Lo que usted enseñó sigue siendo útil Anabi se dio vuelta y salió de Konoha Capítulo 184 Después de que Anabi dejó Konoha, se coló en un lugar Después de ver a Anabi llegar a este lugar Algunos ninjas de Konoha que estaban viendo el vídeo ya habían adivinado lo que ella quería hacer Inata Inata No Otro Fuegos artificiales, basta Kankuro Jaja, tu daño de la nación del fuego también está en peligro Apeflying Sancho Per El cáñamo de la superficie del vórtice es un cáncer Inata, dejaste que los fuegos artificiales fueran a la aldea escondida bajo la lluvia Es el mayor error A todos los que entraron en contacto con él les lavaron el cerebro hasta convertirlos en maníacos que rompieron la paz Onoki Creo que es bastante bueno Salutó Bijinata Eso no sucedió en tu aldea Iwaide Si en el mundo de este vídeo, tu nieta también decidiera matar al daño de Tsuchinokoku después de ir a la aldea Yujin ¿Qué pensarías de Onoki? Senjukasuma Matar al daño no es un gran problema El problema es que después de que se expone este vídeo, el daño en realidad no está muerto Se estima que la familia Yuga se siente un poco incómoda y tendrá que rendir cuentas Senjukuma Ibe, ¿cuándo tuviste esa idea? Senjukuma ¿Es extraño tener esa idea? En el vídeo anterior, ¿qué tan rápido se desarrolló el país de la lluvia y el país del viento después resolviendo al daño? Hermano mayor, no pasas desapercibido 070 Pilar de las mil manos Sin embargo, ¿esto dañará a personas inocentes después de todo? Senjuma Hermano mayor, parece que no tienes cuidado en absoluto, olvídalo, no conviene explicarte nada De lo contrario la situación de Konoha también se verá afectado por mí En resumen, esto es efectivamente un error de la naturaleza Pero no porque la cosa en sí esté mal Es que piensa demasiado No he adivinado exactamente qué quiere hacer, pero su objetivo definitivamente no tiene por qué ser tanto Con fuerza absoluta, primero sometió a la familia Mono Tsuki, destruyó la estrella ancestral Otsuki y ahora quiere asesinar al daño Este panorama general es a primera vista una superficie arremolimada, pero el problema es que no es necesario pensar en todo en un panorama general Esto me recuerda al hombre enmascarado Uchiha Obito, obviamente para el enamoramiento muerto Que tiene que decir algo para ver claramente la oscuridad del mundo ninja y ponerse un sombrero falso con un gran patrón Terumi, la segunda generación de locaje, aunque eres un tipo que no entiende a las mujeres y está soltero hasta la muerte Debo decir que tu intuición es bastante precisa Senjuka Kuma, ¿qué crees que se dice directamente, los ataques corporales de otras personas? ¿Sabes respetar a tus antepasados? Aquí incluso si no es el antepasado de tu aldea Ujin Terumi, en mi opinión, los pequeños fuegos artificiales probablemente también sean para la gente que le gusta Pero ella no se hipnotizó como el hombre de la máscara, pretendiendo estar por la paz mundial o algo así La pequeña sabe muy bien que lo que hace es con ese fin Es solo que, como dijiste, obviamente es una cosa pequeña, pero ella tiene que pensar desde la perspectiva del panorama general Quizás no sea pensar en el panorama general, pero es demasiado cautelosa y tiene miedo al fracaso Por lo que quiere lograr todas las condiciones favorables Pero chicas, es normal pensar así Sunset Red Ah, esto, parece ser así Onoki Genial, Mizukage, ¿no dijo tu subordinado que eres un maníaco del matrimonio soltero? ¿Cómo sabes tanto sobre este aspecto? Nagajuro Es porque Mizukage-sama es una casada soltera, por lo que ha puesto mucho esfuerzo en esto Y hay tantos libros teóricos sobre este tema como libros de ninjutsu sobre la mesa en la oficina de Mizukage Terumi Aoshi, Nagajuro es sospechoso de filtrar secretos de la aldea y es arrestado de inmediato Nagajiro King Sí, recibido Video Anabi se coló en la mansión del Daimyo El Daimyo de la nación del fuego es el más guarnición Además de los 12 ninjas guardianes, existen muchos poderes ninja Junto con la invasión del clan Otsuki en este momento, aunque el clan Otsuki ignoró directamente la existencia impotente del Daimyo y solo invadió la aldea ninja, la guarnición de la mansión del Daimyo aún estaba fortalecida Sin embargo, es inútil fortalecerlo La brecha entre los ninjas comunes y las sombras es bastante grande Los fuegos artificiales actuales, incluso si no utilizan anillos de energía, pueden aplastar las sombras ordinarias Solo un ataque aéreo de los 80 dioses sin un anillo de energía es suficiente para tomar todos los miles de manos reales entre los pilares de las mil manos y contraatacar para derrotar al oponente Con el bono del anillo de energía, puede incluso empujar un planeta Después de infiltrarse en la mansión Daimyo, Anabi comenzó a recopilar información, con la ayuda de ojos blancos, la recopilación de inteligencia es fácil Pronto, a Anabi se le ocurrió la siguiente información 1. El actual Daimyo de la Nación del Fuego no es joven como los demás Daimyo Y no pasará mucho tiempo antes de que el puesto del Daimyo de la Nación del Fuego sea el de su hijo mayor, Enichichiu 2. Como dijo el señor Faze, el Daimyo es un insecto que chupa sangre del cuerpo de la gente común Todos los gastos de la prefectura Daimyo provienen de la gente común, incluso los altos impuestos de las misiones ninja Con el rápido desarrollo del país de la lluvia y del viento, han aparecido cada vez más productos de alta tecnología Y también ha mejorado la calidad de vida de las personas La exportación de estos productos es muy costosa, especialmente algunos productos especiales de alta gama Que pueden valer un asma para un fabricante de bebidas heladas especiales común y corriente Solo en la mansión Daimyo, hay 20 altas máquinas para hacer bebidas heladas, y quedan innumerables otros artículos de lujo Sin embargo, al confirmar esto, Anabi agradeció en silencio al Daimyo de la Nación del Fuego Sin su total apoyo, Kakuto no habría ganado tanto dinero y Rain Country no se habría desarrollado tan rápido En cuanto al tercero, Anabi descubre que en el lugar donde vive el sirviente de bajo rango, hay un hombre con el mismo apellido Madoka Durante la conversación con los sirvientes, se supo que este hombre llamado Roundtour le es lavenació de un sirviente de clase baja Después de que el Daimyo de la Nación del Fuego estuviera borracho Pronto, Anabi pasó por su mente mientras los fideos arremolinados le daban la teoría del conocimiento y luego trazaron un plan Un mes después Después de rebelarse, Eninu, que contaba con el apoyo secreto de Anabi, logró apoderarse del trono del Daimyo Matando al actual Daimyo y único heredero, Enichichu Este movimiento sorprendió a Konoha Debido a que el movimiento del Roundtour le es lave fue demasiado rápido, en menos de tres días, a excepción de la sede de Konoha Villaje Todos los demás lugares estaban bajo control, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network Justo cuando todos en la Nación del Fuego pensaban que tenían que reconocer a Roundtour le es lave como el nuevo Daimyo En el Daimyo, el esclavo tortuga, que dio un golpe de estado y estaba a punto de convertirse en el gobernante supremo de la Nación del Fuego Se arrodilló frente a Anabi como un perro, con el rostro lleno de afecto Anabi Sama, todo lo que hago es por ti Todo esto Ambos Ahora que todo el país del fuego es mío, mañana presentaré una solicitud de matrimonio a la familia Yuga Este es el sueño de mi vida, antes de la Tortuga eslave pudo terminar de hablar, y mata a Anabi se giró bruscamente, sacó el cuchillo decorativo que colgaba a un lado y le cortó la garganta al eslave tortuga Lo siento, solo tengo al maestro en mi corazón, eres solo una herramienta inútil Anabi dijo esto, pero su expresión no era la misma, y levantó la mano para limpiarse la sangre con su manga larga, pero después de ver la sangre en el cuchillo, aún así lo tiró con disgusto El día siguiente Titulares de Fire Country News Imata Anabi, la segunda hija de la familia Yuga y el próximo patriarca, ejecutó al esclavo Torju por traición Dado que no existe un sucesor directo del Daimyo de la Nación del Fuego, Imata Anabori, quien mató al rebelde, propuso el puesto temporal de Daimyo y manejó los asuntos sin ninguna objeción Capítulo 185 Terumi Esta historia nos dice que lamer perros no está destinado a morir bien, Imata y así Se acabó, Anabi realmente hizo tal cosa, vio el Daimyo este párrafo ¿Qué debemos hacer? Senjukasuma Patriarca Inata, puedes aprender de Uchiha Itachi, comprometerte, destruir todo tu clan y luego dejar un descendiente Imata Inata Imposible Si este es el caso, preferiría ser un pecador del clan Yuga y resistir Senjukuruma Al ver que no, incluso los huesos blandos que el patriarca Inata envió a su hermano así sabían qué hacer, pero Uchiha Itachi eligió otra respuesta Senjukuma No olvides despreciar a Uchiha en todo momento Imata Inata En realidad, no puedo culpar a mi hermano, si tengo que decirlo, la presión de tres generaciones de adultos es demasiado grande Senjukuma No necesito que me recuerdes que ya se lo derrochadora que es esa discípula ninja, pero su desperdicio no significa que tengas que seguir el desperdicio Si tienes el coraje del clan Uchiha y te atreves a volverle la cara al mono, ¿te atreverías a destruir dos grandes clanes a la vez? Terumi Me gusta el personaje de la hermana de los fuegos artificiales, debería ser tan fuerte, espera un minuto, de repente me siento un poco familiar Después de pensarlo detenidamente, en el vídeo que el hombre de nueve colas Tully ordenó antes, las personalidades de todos en Konoha Villaje estaban invertidas, esa vez Inata, la hija mayor de la familia Yuga, pasó de una personalidad suave y débil a una gran sonrisa y muy dominante Pensé que era bueno Ahora que lo pienso, ¿no es este el personaje de Little Fideworks? La relación no es que la personalidad se invierta, sino que las personalidades de sus hermanas se inviertan Hiraiya De hecho, se intercambió, y recuerdo claramente que el tamaño de Tsunade y Shizune en ese vídeo también se intercambió Tsunade Está bien, Hiraiya, prestas atención a estos detalles todo el día, espera Inata ¿Eh? Si lo piensas bien, parece que efectivamente es el personaje original de Anabi Y es precisamente por su carácter que la elegí como mi heredera Inesperadamente, mi padre no reaccionó, pero tú fuiste un extraño que lo vio primero En cuanto a los fuegos artificiales que crecieron en el primer vídeo anterior, sus personalidades fueron distorsionadas por las otras bocas celestiales de Naruto y Inata Pero en ese momento no había manera y no tenía otros sucesores Junto con la fuerza más fuerte de Naruto en el mundo ninja en ese momento, ¿qué puedo cambiar? ¿Es realmente obedecido? ¿Por qué afecta los dos extremos de los fuegos artificiales, ya sea Naruto o Fazema, para que no puedan conservarlo? ¿Cómo están las cosas? Senjuma Patriarca Inata, ¿dices que existe la posibilidad de que las personas originalmente se vean afectadas por el medio ambiente y crezcan? Si realmente quieres una sucesora que esté completamente bajo tu control, entonces solo puedes mantenerla en una jaula desde una edad temprana y no dejar que ningún factor externo incierto la afecte Pero lo que se cultiva así ya no es un ser humano en absoluto Senjukuma ¿No es una persona, qué es eso? Kikikakashi Es Tenzo Tenzo Kakashi Senpai, eres especial Tsunade ¿Qué? Tenzo ha dejado la parte oscura, y ahora su nombre en clave para la parte oscura ha sido suspendido temporalmente, así que podrás llamarlo Yamato en el futuro Jiraiya ¿Fuera de la parte oscura? Tsunade, ¿quieres decir? Sombra del trueno de cuarta generación ¿Confiar en la supresión de Muduan para entrenar la fuerza del pilar humano de nueve colas para controlar a la bestia con cola? Che, en lugar de esto, también podrías suplicarnos a Yunjin Villaje, tal vez seamos misericordiosos y te ayudemos como en el vídeo Tsunade Dicho esto, pero la tierra de la lluvia, la tierra del viento y ahora nuestro país del fuego, este uno por uno, ¿puedes garantizar que tu tierra del trueno realmente no se verá afectada? Sombra del trueno de cuarta generación Tsunade, no estés aquí para confundir al público y sembrar discordia Darui Eso, Lord Raikage, de hecho, solo debemos tener cuidado de no dejar que el remolino de Kanyamoto toque a Yujito y Samui Bueno, tal vez agreguemos a Azabui y Karui Cuatro generaciones de sombra del trueno ¿Qué significa? Darui Esto es lo que Lord V y yo dijimos, Lord Thunder Shadow, no me culpes Cuarta generación de Leying Si quieres decirlo rápido y acudir al anciano para hacerle un descargo de responsabilidad ¿Quién dijo esto? No puedo entenderlo Con tu carácter, ¿puedes decirle esas cosas? Darui Está bien, entonces Lord Rekirabi dijo que la tierra de la lluvia cambió gracias a Conan La tierra del viento cambió gracias a Temari y la tierra del fuego cambió gracias a Inata Anabi Uzumaki Myanmar depende de las mujeres para salvar al país en la curva Así que si quieres protegerte de él, no dejes que las mujeres de nuestra aldea Yunjin lo miren Sombra del trueno de cuarta generación Oye, parece ser realmente así, espera, di, ese idiota definitivamente no será tan inteligente Si tiene miedo de que las mujeres de la aldea sean seducidas por el remolino en el futuro Y él mismo no podrá perseguirlo para que diga esto, ¿verdad? Karui Corte, no miraré esa carita blanca, Leying, no te preocupes Azabui Tampoco traicionaré a la aldea Samui Incluso si me gusta, tengo la capacidad de cambiar Cortar Cuarta generación de Thunder Shadow Eso es bueno Darui Señor Leying, ¿extrañaste a alguien? Yukito ¿Quieres, idiota, hablar más? No pensé en ningún cambio, solo quería ir a Yunjin Villaje para aprender el modo de partículas pesadas de la bestia con cola que desarrollaron Jiraiya O rugido, eso se acabó, según los muchos años de experiencia amorosa de Jiraiya Cuando las mujeres comienzan a ceder por una cosa, habrá una pendiente resbaladiza y luego no podrán detener el auto Tsunade Jiraiya, ¿cómo no sabía que tienes muchos años de experiencia? Jiraiya Ejem, muchos años, experiencia escribiendo novelas, experiencia tomando materiales Onoki Parece que nuestras cinco grandes aldeas ninja van a ser optimistas acerca de las mujeres de nuestra propia aldea Kurotsuchi, ¿lo has oído? Kurotsuchi Viejo, ¿todavía no querías que ese tipo fuera tu nieto político antes? Onoki ¿No estabas de acuerdo con esta chica antes? Kurotsuchi No estaba de acuerdo con eso originalmente, simplemente no puedo acostumbrarme a la velocidad con la que cambia la cara de tu viejo Seco Lea novelas violentas, capítulo 186 Nagajuro Ay Sei Chohuro, ¿por qué estás suspirando de repente? Nagajiro Las otras aldeas ninja solo necesitan dar órdenes a los ninjas de abajo para que tomen precauciones Pero en nuestra aldea oculta de la niebla, es Mizukage-sama quien tiene que estar atento a los problemas Y con el personaje de Lord Yuying, la probabilidad de que surjan problemas es demasiado grande King Esto es Terumi Oh, Chohuro, ¿de verdad crees que cambio es un término peyorativo? Nagajuro Sin embargo, ese tipo de cosas, Hensi no estará de acuerdo con ello Terumi HMPH, no lo olvides, soy la sombra del agua, ¿cómo te suena esto familiar? En resumen, mi identidad como Mizukage es reconocida por el mundo ninja y por todo el mundo ninja Respeto la contribución del maestro Yuan a la aldea Wuying, pero definitivamente no estaré sujeto a su 920 King Señor Mizukage, incluso si realmente quieres hacer esto, no lo digas delante de todos Terumi ¿Y qué? Mistiden Villaje no es un país de viento, y la fuerza de Shinobi Villaje es débil y no puede evitar el viento Tampoco es la tierra del fuego, donde el poder del Daimyo es como el cielo Si el Daimyo de Mizuno Koku realmente quiere atacarnos debido a esto, entonces solo puede enviarlo con anticipación Ghost Lantern Phantom Moon Y de, la quinta generación de sombra de agua es tan grande, interesante e interesante Deirara HMPH, Kurotsuchi lo vio Así debe ser, ni siquiera el Daimyo se atreve a resistir, ¿qué más decir sobre resistir el destino? Es mejor acostarse honestamente y comer y esperar la muerte, esperando la reencarnación de los dos hijos de los seis inmortales para salvar el mundo, eh Onoki Deidara, bastardo, no engañes a todos y seduzcas a Kurotsuchi Kurotsuchi No, abuelo, de Darago tiene razón Onoki Se acabó Kurotsuchi Viejo, no me seduce la superficie arremolimada, ni tampoco por de Darago, yo mismo entiendo esta verdad, así que no seas terco Senjuka Suma En realidad, me gustaría saber cuál es el final del resto de los Daimyo del País del Fuego, excepto el padre y el hijo Toda la Tierra del Viento fue destruida, pero también fue porque no había mucha gente en el Daimyo del País del Viento, y también tenían conflictos y odios con la aldea oculta de Arena La Tierra del Fuego está aquí, según las palabras de Mima, nacieron con pecado original, pero si los mataban por este motivo, lo que Inata había hecho antes sería en vano Senjukuma ¿Antes? ¿Qué ocurre? Senjukakuma Hermano mayor, ¿eres un cerdo? Inata a Navi primero apoyó a un títere para usurpar el trono, y luego ejecutó al títere por traición, y el País del Fuego quedó en sus manos Este es un nombre, un nombre lógico y todo tiene sentido Pero si ejecutó el resto sin ningún motivo, ¿cuál era el punto de hacer esas cosas antes? Tsunade Sí, debido a la pobreza del País del Viento, la reputación del Daimyo no es buena, y el Temari que mató a todos en el Daimyo no será demasiado objetivo, pero todavía está semiseparado de la aldea de San Diden Ni depende de los patrocinadores del País de la Lluvia para continuar en el País del Viento Aquí en la Tierra del Fuego, el Daimyo no tiene evaluaciones negativas y los aldeanos comunes y corrientes no son malos Para la gente común, el cambio significa agitación y seguramente sentirán miedo y oposición Hiraiya Oye, Tsunade, ¿por qué estás empezando a pensar en las cosas después de la muerte del Daimyo? Hay un gran problema, pero tú, Okage, ten cuidado con tus palabras y acciones Tsunade Corte, una hermana pequeña se atreve a hacer esto, creo que no está bien Terumi También quiero ver, después de todo, si el Daimyo es consciente de sí mismo, entonces es realmente innecesario matarlos a todos Pero cómo lidiar con eso si te quedas, no tengo ni idea de cómo hacerlo Mientras Vídeo Imata Anabi rápidamente dio una respuesta a todos los que estaban viendo el vídeo Si te ocupas de los vampiros restantes Pueblo Kaoyin Un pueblo donde Xiangpo solía vivir con su madre era un infierno para ella Poco después de que Xiangpo llegara a Yuyin Villaje, Kusanagi Villaje, junto con Country of Grass, se convirtió en una subsidiaria de Yuyin Villaje La aldea Kaoyin tampoco tiene ya un jefe de aldea y ha perdido su capacidad de gobernar Sin embargo, hay un lugar que todavía es administrado por la gente de Kaoyin Villaje Esa es Ghost Lantern City, una isla prisión aislada El administrador de Ghost Lantern City es Xiang Ni Nui de Kaoyin Villaje Como la capacidad de gestión sigue siendo adecuada, continúa ejerciendo como administrador penitenciario Sin embargo, hay algunos ninjas más en Rai Niden Villaje que son responsables de supervisarlo y ayudarlo Cero Al mismo tiempo, el rápido desarrollo de Yuyin Villaje también ha afectado a la prisión de Ghost Lantern City Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network Después de años de desarrollo, la prisión de Ghost Lantern City ha sido completamente renovada No solo hay un edificio de prisión de gran altura, sino también un gran espacio abierto Y varias islas independientes alrededor de Ghost Lantern City han aparecido islas recuperadas artificialmente Y hoy, Yuga Se formó un pequeño asentamiento penitenciario cerrado Me llevó muchos créditos Después de uno de los fuegos artificiales, saltó al muro alto, presionó un botón y un rastro de electricidad Brilló sobre todo el muro alto cerrado En este momento, está completamente sellado Hay suficiente comida para que comas por un tiempo, si quieres sobrevivir, trabajar y cultivar por tu cuenta Y también están en ella tus necesidades Después de decirle a la gente atónita que estaba adentro, Anabí se fue Anabí tiene razón, esta combinación de escorpiones se usó originalmente para construir rápidamente una base de campo Sin embargo, el 2-8 fue ligeramente modificado por los fuegos artificiales En resumen, son ocho palabras Orina en agua y heces para generar electricidad El resto depende de ellos Cuando no haya signos vitales en la isla, el asentamiento activará automáticamente el modo de reciclaje y procesará los rastros Luego, Anabí con un par de fotos Los restos del Dainio de la Nación del Fuego descansan en una isla similar al complejo turístico de Mistyden Villaje Que también cuenta con abundante comida e instalaciones de alta tecnología El periódico del día siguiente incluyó algunas palabras además de fotografías Se dice que debido a la muerte del padre y el hijo Dainio Estas personas ya no quieren quedarse en un lugar tan peligroso como la Tierra del Fuego Y no están dispuestas a admitir ningún riesgo Y la supervivencia es la clave Entonces encargaron a Fileworks que les encontrara la isla independiente más segura Capítulo 187 Ah, en este caso, se puede considerar que les da la oportunidad de vivir, ¿verdad? Onoki Es solo una oportunidad ¿Dónde pueden los familiares del Dainio pagar el trabajo de la gente común? Mil pilares de mano No esperaba que el Congreso del Fuego fuera así en el futuro, y no sé si es bueno o malo Senjukuma ¿Aún necesitas pensar en esto, hermano mayor? Si miras más de cerca a los aldeanos de la Tierra del Fuego en el vídeo Realmente no tienen el coraje de rebelarse contra el Dainio Pero siempre que se les dé una razón razonable, están listos para apoyar el cambio En la Tierra de la Lluvia Debido a que la transformación de la Tierra de la Lluvia les ha reportado demasiados beneficios Envidian y Anelan No importa lo que se haga en este mundo, lo primero que hay que hacer es siempre lo más difícil Después de eso, los descendientes son relativamente simples Como dijo el segundo ocaje Después de resolver el problema del Dainio, Anabino pensó en qué operar por su cuenta Todo sigue el camino que una vez caminó Yujin Villaje, y vuelve a caminar Por supuesto, esto seguramente afectará a Konoha Villaje, así como a los derechos del ocaje Si la persona en el poder es el ocaje de segunda generación, el 07 verá que Anabino anhela el poder y elegirá hacerse cargo personalmente del cambio Si la persona en el poder es la tercera generación del ocaje, sentirá que el poder se ha dividido y al mismo tiempo estará alerta y empezará a cantar con danzo como siempre Pero ahora ocaje es Shichidaime, Naruto Uzumaki Un tipo de sangre caliente que solo quiere ser un ocaje, pero no sabe cómo ser ocaje, mediana edad Naruto aparentemente entendió la verdad de que no es el ocaje reconocido por todos el que es reconocido Sino la persona reconocida por todos puede convertirse en ocaje De hecho, sigue siendo el mismo adolescente de antes Un adolescente ingenuo que no hace negocios, no quiere desarrollarse y utiliza dobles en la sombra todo el día para ayudar a la abuela a cruzar la calle y buscar reconocimiento Un ocaje así, ante la división y dilución del poder, no se disgustará, sino que será feliz Finalmente aligeró la carga, no Como resultado, la transformación de la Nación del Fuego casi no ha encontrado resistencia Los cambios provocados por los cambios en la Nación del Fuego han comenzado a hacer que los otros tres países principales se pongan un poco rojos Ya sabes, el país de la lluvia que cambió antes, un país pequeño El país del viento, un país grande, pero originalmente muy pobre El desarrollo de los dos es realmente rápido, pero aún está dentro del rango aceptable Solo el país del fuego, originalmente el más fuerte de las cinco potencias principales Ahora una vez cambiado, una gran cantidad de recursos fueron liberados de las manos del Daimyo y comenzaron a circular y operar Y los cambios provocados fueron trascendentales Fue en ese momento que Anabi finalmente sintió que había llegado el momento y regresó a Konoha para tener un enfrentamiento con su padre Imata Inata Imata ha oído hablar del crecimiento de su hija a lo largo de los años y de las cosas que ha hecho Originalmente, Imata Inata estaba mentalmente preparada para las duras condiciones que propondría Anabi Como resultado, pasó mucho tiempo, es decir, le confesó a su padre que le agradaba su maestra Anabi, me asustaste hasta la muerte, una batalla tan grande, pensé que ibas a aprender Uchiha Itachi y destruir nuestro clan Yuga Imata exhaló un suspiro de alivio Terumi, es como lo que dijo el patriarca Yuga, y fue una comparación Ponoki, es decir, todavía te sientes aliviado después de atreverte a confesarle a tu hija, ¿verdad? ¿Por qué no te atreves a luchar con el remolino? La cuarta generación de Tunder Kage Jaja, no es de extrañar que el clan Yuga represente la familia más fuerte de Konoha y, al igual que Konoha, es un experto en la guerra civil y un profano en la guerra extranjera Imata Inata ¿Sabes qué? Respeto la elección de mi hija, al igual que en el primer vídeo, respeto la elección de Inata Terumi ¿Te honra como un martillo, en el primer vídeo, no tenías miedo de la fuerza del primero en el mundo ninja? Senjukuma Patriarca Inata, está bien si tienes la boca dura ahora, pero alguna vez pensaste que está bien que tu hija mayor, Inata, se case en el primer vídeo, porque ella no era candidata a heredera de tu patriarca en el primer lugar Pero ahora la petición de tu segunda hija, ella ya no está, ¿volverás a elegir a tu hija mayor como heredera? Inata Inata Uh Terumi El cerebro de cerdo de este tipo está sobrecargado Inata Inata Oh, su excelencia Mizukage, no subestime la sabiduría del clan Inata Terumi Oh ¿Lo hiciste? ¿Se te ocurre una manera de resolverlo? Inata Inata No se me ocurrió a mí, pero debo tener una solución en el vídeo Terumi Corte Onoki Patriarca Inata, ¿estás rompiendo el frasco y rompiéndote la cara? Lea novelas violentas, vaya a Feilu Novel Network Vídeo El padre y la hija de Inata Anabili Inata Inata iniciaron una conversación después de muchos años Inata Yashi también aprendió detenidamente sobre la experiencia de los fuegos artificiales en Juyin Villaje a lo largo de los años El cáñamo giratorio es de hecho, cualquiera no parece lo suficientemente bueno frente a él, y no es sorprendente que te guste Inata suspiró Me gusta el cáñamo, no solo por su aspecto, y por mi aspecto cuando estoy con él Anabili habló muy seriamente a su padre con su corazón De hecho, los ninjas que lo rodean se han dado cuenta uno por uno, los 240 fuegos artificiales, que así sea Inata Inata hizo una pausa y se puso de pie, la herencia del patriarca del clan Yuga todavía está en tus manos, y tú la hermana Inata es realmente inapropiada De todos modos, los viejos testarudos del clan a lo largo de los años también han muerto de vejez Algunos de los intransigentes restantes han estado tan preparados como yo después de tus últimos movimientos, y todavía vienen a suplicarme Esperando poder interceder contigo, jaja En resumen, ahora quiero cambiar la familia Yuga, ¿cómo cambiar, cómo cambiar? Entonces, el clan Yuga sigue siendo liderado por mí, pero Anabili Hablando de esto, la expresión de Inata ya si se volvió seria, mirando a los ojos de Anabili Antes de que mi padre muera de viejo, debes tomar un niño y dejarle heredar el clan Yuga, de lo contrario no moriré ciego Uh, mi señor, ¿no es un poco pronto para decir esto, o debería dejar que la píldora de la serpiente grande le ayude a cultivar un humano artificial y dejar que se la lleve consigo? Anabili parecía un poco avergonzada Anabili, ¿por qué no lo entiendes? Inata Inata sacudió la cabeza con odio, el anciano solo quiere abrazar a su nieto, el patrón actual del mundo ninja ¿Qué tipo de reglas del clan y de la aldea? ¿Quién más puede ser restringido? Esos niños del clan vieron cómo les iba a Tiyaninx y en la aldea Yujin y ya querían seguir capítulo 188 Terumi Patriarca Inata, todavía eres raro Onoki, jaja, lo llaman del bien como la corriente, ya que no hay forma de resistirse, solo puede disfrutarlo en silencio Mil pilares de mano Esto no es bueno, todos están felices Senjukuma Es alegría en el vídeo, hermano mayor, ¿alguna vez has pensado en cómo el patriarca Yuga en realidad debería explicarles a los ancianos que todavía están vivos? Inata Inata Senju Además, en el vídeo, la madera se completó y el patriarca Yuga tiene que ceder, y ahora Yuga probablemente ya tiene la idea del arrepentimiento, ¿verdad? Mil pilares de mano ¿Arrepentirse de qué? Senjukuma Hermano mayor, ¿sólo recuerdas siete segundos? Por supuesto, lo prometió antes y envió a su segunda hija a Yujin Villaje como estudiante de intercambio Ahora que el patriarca Inata sabía que su sucesor patriarca se vería afectado y cambiado de una forma u otra cuando fuera a la aldea Yujin, ¿realmente estaría de acuerdo? Inata y así Adulto de segunda generación, no me pongas a prueba, cedí como hermano, como patriarca y ahora como padre, no quiero retirarme más Una vez más, mientras Anabi quiera ir, estoy de acuerdo con que ella vaya Aunque Anabi es una hermana menor, es mucho más madura que Inata y respetaré su propia elección Senjuma No te puse a prueba, no pienses demasiado Onoki Veo que el patriarca Yuga es que el Daimyo puede verte en el vídeo de ahora, así que enviarás a la segunda hija primero y dejarás un camino de regreso para tu clan Yuga, ¿verdad? Tsunade Si ese es el caso, y así, puedes estar seguro de que no soy Sarutobi-sensei, y no te obligaré a tomar ninguna decisión por nada Cuarta generación de Thunder Shadow HMPH, de hecho, si es reemplazada por una tercera generación de Okage, se estima que repetirá la explicación que nos dio Yunjin Villaje, ¿verdad? Onoki ¿Qué explicación? La cuarta generación de Thunder Kage El Daimyo de la Tierra del Fuego definitivamente hará que el clan Yuga entregue a la segunda hija, Inata Anabi, quien los destruirá en el futuro Según la naturaleza de la orina de las tres generaciones de Okage, definitivamente no se negará, y se estima que tiene una expresión amarga y amarga del viejo no puede ayudar Luego, confiando en su voluntad de disparar, sacrificando sus propios pensamientos o algo así, persuadió a Inata Inata para que aceptara ¿Y luego? Probablemente lo mismo que su hermano se sacrificó en su lugar, dejar que Inata Ninji muriera en lugar de Inata Anabi Es solo que es fácil hablar con nuestra aldea Yunjin, y puede que no sea así con tu Daimyo de la Nación del Fuego El asesino que realmente mató al Daimyo en el futuro no está muerto y temen no reconocer este método de sustitución de la muerte Senjusuma Mono, mírate, tu personalidad ha sido penetrada por las sombras de otras aldeas ninja No es de extrañar que el ninja de Yunjin Villaje te amenace sin miedo, tú tienes la culpa, pero lastimaste a Konoha Saludó Inata Maestro, esta vez me sentí realmente agraviado, en ese momento, Konoha ya no pudo soportar el lanzamiento Después de experimentar la guerra mundial ninja, fue asesinado por la rebelión de las nueve colas del hombre máscara y mató a la fuerza del pilar de las nueve colas, que había crecido, así como a la cuarta generación de Okage Battlegate Orochimaru desertó nuevamente y Tsunade y Hiraiya también abandonaron Konoha En ese momento, Konoha realmente no tenía la fuerza para luchar contra Thunder Shadow, que tenía el poder del pilar humano perfecto y la segunda velocidad del mundo ninja Tienes que recuperarte Senjusuma Entonces aprendes de la bestia luosa en la aldea de Shain de al lado que traicionó a la gente de su aldea ¿También firmar un tratado, reparaciones? ¿No te enseñé que lo que no se usa para gastos militares en tu propia aldea se usa con los ninjas en las aldeas de otras personas? Además, lo que no soporta el sorteo ¿En ese momento, no fue exterminada la familia Uchiha? Déjelos ir directamente al campo de batalla y promuévalos si obtienen méritos en la batalla Si mueres, simplemente te lo mereces Si no mueres, tal vez puedas abrir un caleidoscopio para aumentar tu fuerza Ghost Lantern Mizuki Ah, esto, mirando la actitud del ocaje de segunda generación antes, pensé que no estaba apuntando al clan Uchiha Temari Regaña a las tres generaciones del ocaje, no te involucres con nosotros Zaomeiyu Hermanita, no importa cuán despreciado sea el simio volador, todavía no puede ponerse al día con las diversas operaciones de tu padre Senjusuma No importa lo estúpido que sea el mono, al menos es mi discípulo, y el límite inferior está ahí Onoki De hecho, al menos los aprendices son poderosos, Konoha Wan juega y se droga, y también es bueno con su familia, que es como Lusha, el héroe de la aldea no lo deja ir, incluso si la familia no lo deja ir Todo el perro rabioso Senjusuma De hecho, Uchiha Itachi no parece haber heredado la voluntad del fuego en absoluto, sino que parece haber heredado la voluntad del viento de Raisa, la vecina Bueno, la voluntad del loco Terumi Parece que todos estamos muy lejos, no estamos hablando de la hermana pequeña de Anabi Hermana pequeña de Anabi, y mata a Anabi, dado que tu padre ya te ha dado el derecho de decidir, no importa como maneje las cosas viejas en el clan y la responsabilidad del daimyo, primero dices si quieres ir o no Y mata a Anabi, ya lo dije antes Lea novelas violentas, vaya a Feilu Novel Network Terumi Si, ya lo ha dicho, pero después de ver el video hace un momento, ¿no han cambiado sus pensamientos? Y mata a Anabi No ¿Qué pasa? Terumi Eh Que extraño, no deberías tener esta reacción En el video, me gusta el cáñamo, no solo por su aspecto Y porque, cuando estaba con él, me veía tan maravilloso Las palabras más simples, que describen los sentimientos más maravillosos, se pueden escribir en, el novela Creo que muchas niñas y mujeres en el mundo ninja tendrán algo de imaginación cuando escuchen esta frase Jiraiya Es maravilloso, lo he copiado y estoy listo para ponerlo en mi próximo libro Comer Pie de Inata, buen dinero Ejem Dices, ¿existe la posibilidad de que Anabi sea solo una niña de 7 años que no entiende esto en absoluto? Terumi ¿No? ¿No es tu aldea de Konoha famosa por su amor temprano? Anteriormente, también se propuso prohibir el amor temprano o algo así Al menos, solo tu escuadrón de 3 personas de Naruto Uzumati, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno Todos piensan que son un tercero, y yo, una mujer adulta que tiene una relación complicada, no puedo soportarlo Inata y Asi No tenían disciplina paterna, y Anabi fue cultivada por mi como heredera ¿Cómo podría estar expuesta a estas cosas temprano? Ni siquiera la dejé ir a la escuela ninja Mikoto Uchiha Uzumaki Hiushinari Inata, tu sentencia sin disciplina paterna es un poco hiriente Inata Inata Uh, lo siento, solo quería mostrar la situación de Anabi Capítulo 189 Inata Yashi Que así sea, Natsu, lleva los fuegos artificiales a la aldea Yujin y cuida de ella Inata Natsu Sí, anciano del clan Terumi Corte, realmente tienes que tener un tipo, reemplaza directamente lo que hizo tu hija en el vídeo, ve y haz el Daimyo de la Nación del Fuego, o se acabó Senjukakuma La quinta generación de la sombra del agua, no fuerces al patriarca Yuga, si realmente quieres hacerlo, ¿por qué no vas y haces Daimyo de tu país del agua? Terumi HMPH, ¿cómo sabes que no voy a hacer esto? Onoki Corte, ¿quién no puede hablar? Terumi Está bien, Onoki, ahora di que vas a matar al Daimyo de tu Tsuchinokumi Onoki Esto Terumi ¿No se trata de quién no lo haría? Onoki Ejem, ahora no es momento de hablar de esto, no te alejes mucho, el tema vuelve a la protagonista del vídeo, Inata a Nabi Kurotsuchi Viejo, tu método para cambiar de tema es demasiado directo, ¿verdad? Tsunade Sí, y no hay nada de qué hablar ahora, el patriarca Yuga ha tomado una decisión, siempre que Uzumaki no Odles no sea una bestia lastima como Hiraiya, no atacará a un niño Hiraiya Hiraiya ¿Qué quieres decir con Tsunade? D-690 como si fuera una bestia que se aprovecha de los niños, me gustan las hermanas mayores maduras Tsunade ¿Te gusta Chiyo? Hiraiya Bueno, lo que me gusta es maduro, no quemado Suegra de Chiyo ¿Qué quieren decir ustedes dos? Jugando con el viejo cuerpo, ¿verdad? Kurotsuchi Bueno, ¿ignoraste una pregunta? El vídeo es solo una idea unilateral de Inata a Nabi, Uzumaki Ma nunca ha expresado una posición Como dijo y sintió el patriarca Yuga en el vídeo que ya había decidido todo, e incluso pensó que hijos asignar Senjujukuma Jaja, esto también es cierto Zilaiye Esto es que piensas demasiado, incluida la primera generación de adultos, en este sentido, todavía no eres tan buena como yo, la maestra emocional de miles de mujeres jóvenes Vi un dicho famoso en un libro antiguo, los hombres persiguen a las mujeres, la próxima montaña, las mujeres persiguen a los hombres, y lo de compartimiento La segunda hija del patriarca Yuga era muy linda cuando era niña, y cuando crezca en el vídeo, quiere tener buena apariencia, tener una figura, tener un linaje familiar, tener dinero y dinero, tener linaje, tener derechos y derechos En fin, una mujer así para perseguir hacia atrás, creo que a excepción de Watergate, otros hombres no pueden soportarlo Tsunade Eso tiene sentido, ¿pero por qué quieres deshacerte de Watergate? Uzumaki Hiushinari ¿Por qué debe llevarlo? De lo contrario no podrá llevar mi puño Wave French Women Hiraiya Para ser honesto, dijiste que Inata Anabi es como Inata Inata, la hermana mayor en el mundo invertido anterior, creo que todavía lo juzgaste mal Según mi análisis de las personalidades de las mujeres, todavía existe una diferencia entre ellas Al menos frente a la gente que me gusta, sospecho que la hermana mayor de este último puede incluso drogarse y atacar directamente por la noche Inata Inata, ¿tan aterrador? Los fuegos artificiales definitivamente no pueden hacer tal cosa Con su tutoría y crianza Afortunadamente, el mundo inverso es falso, si Inata realmente tiene este tipo de personalidad, entonces será realmente problemático Kitty Kakashi Hiraiya-sama es demasiado poderoso y es digno de poder escribir libros famosos Hiraiya HMPH, Tsunade lo vio, o Kakashi tiene un ojo Kakashi, debes recordar que mientras insistas en leer mis obras con atención y saborear la filosofía de vida que contienen todos los días, en tus propios términos, serás como yo y serás popular entre miles de chicas En la superficie, los fuegos artificiales en el video son muy similares a la personalidad de Inata, la hermana mayor que invierte el mundo, pero si profundizas, hay una gran diferencia entre Ae Al menos, como dijo Hiraiya, los fuegos artificiales no pueden hacer nada parecido a una incursión nocturna Nace el personaje de la hermana mayor del mundo inverso, Inata, y se adquiere más la fuerza de Anabi Si recuerdas el primer video anterior, los pequeños fuegos artificiales que comían bollos al vapor cuando era niño, podrás recordar este incidente Todo comenzó cuando Inata y Ninji pelearon entre sí Incluso, Anabi ni siquiera se atrevió a confesar Para todo el mundo ninja, Anabi es lo suficientemente buena, tan buena que tal vez todos se avergüencen de sí mismos frente a ella Pero Anabi entendió que todo sobre ella, desde el linaje despertado hasta la fuerza y el conocimiento, le fue dado por el remolino, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network Frente a todos, ella puede ser la gobernante de la Tierra del Fuego, la diosa de la luna nueva y la aniquiladora del gran tubo de Júpiter Solo que frente a Uzumaki Myanmar, ella seguía siendo la estudiante de intercambio ordinaria al principio Sin embargo, Anabi todavía tiene confianza en sí mismo Cerca del agua, quien tiene voluntad, todo lo puede El siguiente video comienza a avanzar rápidamente En laboratorios, en campos de entrenamiento, en el espacio, en diversos lugares Inata Anabi siguió a Uzumaki Mima, aprendiendo, ayudando, en resumen, manteniendo el ritmo Luego muéstrate durante el periodo, metiendo un palo de vez en cuando No sé cuánto tiempo ha pasado Tampoco es necesario saber cuánto tiempo ha pasado El cáñamo en remolino que trasplantó la capacidad del despertar en cuña Los exitosos fuegos artificiales Inata del linaje del despertar atávico Más el método de almacenamiento de energía solar que superó con creces el cultivo de árboles divinos Por parte de la familia Otsuki para extraer energía Esperanza de vida En cuanto a las palabras de Inata Yashi, antes de morir, le traerá un hijo y heredará el puesto de patriarca del clan Yuga Que Anabi ha ignorado durante mucho tiempo Señor Anabi, no olvides las instrucciones del patriarca de traer de vuelta a tus hijos y a los de Miamasama Antes de que muera, ¿todavía estás lejos? Después de los fuegos artificiales, una persona se abrió camino, y la doncella Inatsu, que ascendió al cielo, también obtuvo el poder de la cuña y estaba recordando los fuegos artificiales en ese momento Lo que muere y lo que no muere Anabi hizo un gesto con la mano Incluso si mi padre muere, puede resucitar Si no está dispuesto a resucitar, entonces reencarna en tierra inmunda y contrólalo por la fuerza para que continúe como patriarca No dejes que venga y lo moleste Si se atreve a contarle a Miamasensei lo que le prometí, traeré a mi hermana conmigo Senjukuma Ah, esto Terumbi Jaja, piedad filial hacia mí Patriarca Inata, tu hija es realmente filial, la piedad filial toca el cielo Capítulo 190 Kurotsuchi ¿Qué significa traer a tu hermana aquí? ¿Qué amenaza esto? Zaomei Creo que el significado de la hermana de los fuegos artificiales en el vídeo puede ser Originalmente tenías una hermana estúpida que podía garantizar el fondo Si te atreves a decir tonterías, no solo no volveré, sino que también lo haré Robarle la garantía Mil pilares de mano Garantía Esta palabra es demasiado extraña, ¿verdad? Inata Inata Fuegos artificiales Me pones tan triste, e incluso si no regresas, no le pasaré el puesto de patriarca a Inata De todos modos, la familia en el vídeo ha cambiado en esa vez Y Ninsi también levantó el pájaro enjaulado, es mejor dejarle heredar al patriarca Inata Inata Hermano, estoy muy conmovido por tus palabras, pero ¿alguna vez has pensado en lo que pensarán los mayores de la familia cuando digas esas palabras aquí? Inata Inata ¿Qué puedes pensar? Realmente quieren continuar siguiendo los preceptos ancestrales, eso es directamente como en el vídeo, dejar que salga el gran tubo de madera de la luna o kaguya, su línea de sangre es más pura, ellos son la verdadera familia de la secta, aquellos que están en contra, todos tienen que plantar sus propios pájaros enjaulados Terumi Oye, el patriarca yuga rara vez se pone duro Senju Jeje, patriarca yuga, solo puedo decir que eres demasiado ingenuo, ¿crees que simplemente se apegan obstinadamente a lo viejo y siguen los preceptos ancestrales? Lo creas o no, si no existe tal contraste ninja, incluso si Otsuki Kaguya aparece frente a ellos, clamarán por tallar el pájaro enjaulado para proteger los ojos blancos de Otsuki Kaguya Onoki También podrías decir que incluso si los Six Dao Immortals vienen a Konoha como invitados, tu anzo tendrá que elegirlos y colocarles algún tipo de sello de hechizo Terumi Jaja, está muy en línea con mi imaginación de Konoha Inata Yasi, bueno, los mayores son pedantes, pero no son estúpidos, ¿verdad? Era Kaguya Senjutsuma Lo dije todo, fue sin el clip ninja Patriarca Inata, si lo piensas bien, antes de haber visto esos vídeos, y mucho menos el mundo liderado por Mima, es la fuerza de la batalla final entre Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, ¿te imaginas? Imata Inata ¿Qué debo hacer con el adulto de segunda generación? Senjujima ¿Qué pasa si no necesitas hacerlo? ¿Qué usas para amenazarlos con la familia Mwontube War? ¿Los Otsuki Kaguya? Una bestia psíquica que acababa de ser asesinada por una criatura con cara entumecida no hace mucho, y el portal al mundo ninja en la luna fue destruido. Otro gran tubo de madera Kaguya, no sé cuándo se levantará el sello. Estas dos amenazas también son sólo para asustar y asustar a los niños. Simplemente los amenazas con fideos. Imata y así, amenazarlos con fideos Uzumaki. ¿Es amenazante con esa bestia psíquica en el cielo? Senjujima Kuma No, sólo diles que si dicen algunas tonterías más, el papel higiénico que usarán en el futuro será reemplazado por el papel transformado por la técnica divina del maestro del papel de la organización Xiao. El papel sellará una parte del chakra para formar la técnica del dios del trueno volador inverso y, cuando se toque, quedará grabado en el cuerpo de la persona como un sello. Luego, Myanmar usará el dios del trueno volador para guiar el trueno de vez en cuando, transfiriendo algunas cosas como agujas, tijeras, insectos y hechizos de detonación. Mil pilares de mano Zengma, has aprendido mal. Kurotsuchi ¿Y qué pasa si no usan papel higiénico en el futuro y lo recogen a mano? Deirara ¿Y de, puede ser un poco más reservada como mujer en Kurotsuchi? Quería vomitar y vomitar. Mil manos Luego usa papel para disfrazarlo como ropa interior y ropa interior, y también cópialo en el cuerpo humano como un sello, y cuando se vayan a la cama en medio de la noche, usa el arte del dios del trueno volador para intercambiar. Sus esposas, y si no tienen esposa, cambiarán a sus mueras. Mil pilares de mano Basta, si, Gangma, es bastante pervertido, y si sigue así, tu personalidad colapsará. Senjujima Hermano mayor, no lo entiendes, algunos medios parecen ser inferiores, pero el efecto es sorprendentemente bueno, esto es lo que aprendí del vídeo anterior. Con Mienma Inata Inata Miedo Senjukuma Patriarca Inata, ¿a qué le tienes miedo? Inata Yashi Nada, gracias a la guía del adulto de segunda generación, ya sé cómo hacerlo. Justo cuando Inata Yashi fue con confianza a los ancianos del clan para discutir los fuegos artificiales, esta comparación del mundo ninja también llegó a su fin. Sin embargo, todo es igual que al final del vídeo comparativo de Xiaonan anterior, sin elegir, deja que la gente piense en ello. No todos en el mundo ninja están muy interesados en los asuntos de hombres y mujeres, y mucho menos en los asuntos de otras personas, y, naturalmente, a nadie le importa nada. Excepto por un pequeño número de chicas adolescentes. Ino Yamanaka ¿Eh? ¿Cómo fue y luego qué? Aichi Yamanaka Los niños no les prestan atención en todo el día. Terumi Entonces qué, entonces un trabajo genial. Kim Ejem, señor Mizukage, presta atención a la influencia de las palabras. Zaomei Yu No es nada, solo respondí íntimamente la pregunta de la hermana pequeña de la gente, después de todo, la gente eligió la misma respuesta que yo. Narashi Kamaru No esperaba que el coeficiente intelectual del cerebro amoroso de Ino pudiera responder la pregunta correctamente, parece que su fuerza puede estar a punto de dispararse. Pero está bien, disuelve el escuadrón de mariposas cerdo-ciervo y vete a casa de dormir, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. O en el futuro, el escuadrón de mariposas de los ciervos-cerdos será la salida principal, y es muy cómodo ser vago. Narashi Kaisa ¿No puedes estar un poco fuera de Shikamaru? Narashi Kamaru. Quien diga que puedo, pero papá, tú, olvídalo. La hermana con una personalidad fuerte controla a la gran dama, desde una pequeña linda hasta una gran flor de pueblo, sus ojos están arruinados por los demás y aquí solo puede girar en su lugar. Un estudiante de intercambio que lucha por escapar de su destino, se convierte en una nueva generación de diosa de la luna, y la dama mayor que interpreta a los descendientes de Kaguya en el mundo ninja quiere que confiese. Fin de la reproducción. Acuerdo de preguntas y respuestas. Pregunta. Con la fuerza de estos ojos, ¿qué puede dividirse el más fuerte? La respuesta correcta es C. Moan. Respuesta correcta. Terumi, Yamanaka Ino. Etiqueta de recompensa de respuesta. Seleccionar. Pasado. Preguntas y respuestas. La recompensa de respuesta es. Elija cualquier recompensa de respuesta anterior, pero el nivel de recompensa se reducirá en un nivel. Ahora se emite compensación por el silencio. Adquisición de cáñamo de fideos uzumati, tarjeta de mejora de poder de ninjutsu 1. Terumi. ¿Elegir alguna recompensa? Eso es demasiada libertad, aunque para bajar un escalón, ¿cuál es el concepto de nivel? Mil pilares de mano. Bueno, ¿alguien recuerda qué recompensas aparecieron antes? A excepción de la bestia Sikita en la cara arremolimada, no recuerdo el resto en absoluto víspera. Capítulo 191 Senjukuma. Recuerdo que nadie respondió correctamente la recompensa de preguntas y respuestas del segmento de vuelo, y no sé cuál es. Las palabras de Orochimaru fueron respondidas correctamente por Tsunade, y era un libro inútil. La recompensa de preguntas y respuestas para el líder de la organización es, no dijeron que era, el nombre era Dark Ski Flutuation Eye que estaba empapado del poder de los seis reinos, y no debería ser malo. El resto de la recompensa es lo que se pide y el tipo de bestia Sikita de otro mundo. Tsunade. De hecho, una copia de mi libro es suficiente, y no soy el único que puede usarlo, y no tiene sentido tener una más, sin mencionar que la recompensa esta vez se reducirá en un nivel. Yamanaka Ino. ¿Qué? ¿Está el Kionara ahí? ¿Qué crees que elijo? Yamanaka Aichi. ¿Por qué le preguntaste a Shikaisa? ¿No deberían preguntarme como padre? Yamanaka Rino. ¿Cuántos puntos tienes en tu propio coeficiente intelectual? 700. Nara Shikaisa. Ejem, de hecho, mi sugerencia es que si quieres apostar en grande, puedes elegir la recompensa de la pregunta voladora. Si quieres apostar un poco, elige la recompensa de preguntas y respuestas del líder de la organización Xiao, que está inmerso en el poder de los seis caminos, sin importar qué habilidad, al menos en el poder de los seis caminos. En el mundo ninja actual, es suficiente. En cuanto a mirar hacia la gran familia de tubos de madera en la parte de atrás, eso solo se puede decir en ese momento. Terumi. Entonces, ¿qué pasa con esa bestia psíquica? Esa fuerza, pero ni siquiera la madera del tubo lunar se atreve a afrontar la existencia, aunque baje un nivel, no será tan malo. Nara Shikaku. Si la bestia psíquica no es tan buena como el arte secreto y el límite de sucesión de sangre que dominas, puedes elegir por ti mismo. Jiraiya. Mi sugerencia es que será mejor que elijas esa bestia psíquica. Tsunade. Ah. Jiraiya, ¿tú también estás empezando a ser un pensador? ¿Podría ser que empuñaste un cuchillo del palacio y ocupaste el terreno elevado con inteligencia? Zilaiye. Ejem, no digas tonterías, yo soy... Ah. Yo, el sapo inmortal, era originalmente la encarnación de la sabiduría. En cuanto a por qué elegiste bestias psíquicas. La capital con cuernos de la organización Xiao y la bestia psíquica obtenida por Vortex Fazema pueden encajar fácilmente con el cuerpo y entrar en un estado perfecto similar al modo inmortal. No olvides que el ninjutsu formado por chakra no puede causar daño al clan Otsuki. Si solo quieres ser poderoso en el mundo ninja, no importa que poder elijas. Pero si anhelas la paz y quieres enfrentarte al clan Otsuki y refutar las 5 aldeas ninja que están dispuestas a ser presa del clan Otsuki mencionadas en el vídeo anterior, entonces deberás dominar este nuevo poder similar a las artes de las hadas. Orochimaru. Jiraiya, finalmente tienes cerebro, y esta vez tienes razón. Mil manos. De hecho, el cultivo de las artes inmortales requiere mucho talento y comprensión, y todo el mundo ninja conocerá las artes inmortales, y es posible que solo se necesite no más de una mano con una persona muerta. Si quieres enfrentarte al clan Datumu, dos personas más que conocen las artes inmortales son una buena opción. Al menos se eliminará el ninjutsu, y las artes de las hadas siempre serán útiles siempre que no sean como Naruto Uzumaki y no se desarrollen después de más de 10 años de aprendizaje. Jiraiya. Ah, esto, siempre siento que la segunda generación de adultos nos ha regañado a todos. Mil manos. Si quieres hablar sobre artes inmortales, debes mirar al hermano mayor después de que Naruto Uzumaki se convirtió en Okage, fue superficialmente discreto, pero de hecho, no hubo ningún progreso durante más de 10 años, e incluso retrocedió. ¿Qué pasa con el hermano mayor? En la superficie, apostaba y jugaba todos los días, pero de hecho, cultivó en secreto el arte inmortal a la perfección, y Madara lo tomó por sorpresa cuando regresó. Esto muestra que aunque el hermano mayor es igual a Naruto Uzumaki en la superficie, él es la reencarnación de ese Asura e ingenuamente piensa en el amor y la paz, pero también entiende que es inútil hacer cosas pequeñas, y su mayor tarea como un Okage es mejorar su fuerza. Si no tuviera la fuerza, una vez que Madara regresara, no podría detener la amenaza de la otra parte en absoluto. Senjukuma. ¿Eh? De hecho, soy un vago y no quiero que me golpeen cuando veo a Madara, ejem, así es, eso es lo que pensé, esta es la sabiduría del Okage original, adorame. Luna de agua con linterna fantasma. Ya lo dijiste. Yamanaka Hino. ¿Entonces elegiré una bestia psíquica? Genial, finalmente pude conseguir una pequeña mascota. Sakura Aruno. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Esa no es una pequeña mascota? Terumi. Está bien, entonces yo soy igual. Hino de Konoha, Terumi de Mistiden comenzó a optar por retirar la recompensa. Después de seleccionar la etiqueta de recompensa correspondiente, recibieron un mensaje. Dado que la recompensa baja un nivel, la fuerza obtenida disminuirá un nivel y no será posible elegir una de las tres opciones. Los dos estaban preparados para esto y, después de la confirmación, los dos recibieron inmediatamente una recompensa de preguntas y respuestas de cero. Yamanaka Aichi. ¿Qué pasa con tu hija? ¿A dónde corriste y qué bestia psíquica obtuviste? Sakura Aruno. Envidia. Hino Yamanaka. Bueno, es un... El peinado es un poco como el mío, un poco bonito, no puedo decir qué. Kurotsuchi. ¿El peinado es un poco similar al tuyo? ¿Tu bestia psíquica es de Darago? Deigara. Zilaiye. Al menos, ¿puede esa bestia psíquica fusionarse contigo y permitirte entrar en un estado similar al modo inmortal? Inu Yamanaka. No sé si es el modo inmortal, pero eso, de hecho es uno conmigo, y siento que mi chakra parece haberse vuelto mucho más, y la técnica de giro del corazón parece se han vuelto más fuertes, lea novelas violentas, vaya a fail un novel network. Hiraiya. Genial, parece que incluso si está debilitado en un nivel, esta característica aún existe, entonces el análisis anterior no es en vano. Tsunade. O Hino, ven a mí, te ayudaré a intentarlo. Konoha. Después de que Hino llegó a la oficina de Okage, Tsunade lo llevó a un campo de entrenamiento privado. Cuando obtuviste esa bestia psíquica, debería haber información correspondiente, ¿verdad? Eres inteligente y no lo revelaste en el chat grupal. Tsunade miró a Hino con una postura muy satisfecha, es una lástima que no seas una el físico ninja y el ninjutsu médico no son muy adecuados para que profundices en ellos, de lo contrario, realmente quiero que seas la misma puerta que Sakura. Hino no miró mucho a Tsunade-sama cuando escuchó las palabras de Tsunade. Tsunade-sama, acertó, pero esas cosas aparecieron en mi cabeza y no pude ordenarlas por un tiempo, así que traje un bolígrafo. Y papel y preparado para escribirlos y analizarlos con Tsunade-sama. Después de eso, Hino se hizo a un lado, sacó el papel y comenzó a escribir en su cabeza la información sobre la bestia psíquica. Nombre. Shanado. Características. Copia. Puedes copiar las características pasivas de la otra parte. Descripción. Tú puedes predecir el futuro, y cuando percibas que las personas que te importan están en peligro, estallarás con una poderosa energía espiritual. Cambios especiales. Transformación paradójica, que transforma una poderosa energía espiritual en el poder del combate cuerpo a cuerpo, tiene un cuerpo de metal y mejora sus habilidades bajo el campo eléctrico. Se mueve en forma normal. Se mueve en forma paradójica. Capítulo 192-E. Poder mental transformado en poder físico. Los ojos de Tsunade se iluminaron cuando vio esta descripción. La mejora de la fuerza espiritual es de hecho un salto cualitativo para la familia montandesa. El mayor problema con el arte secreto del clan de la montaña es que el poder físico y espiritual de su clan está al nivel de la gente común. En la batalla de ninjas comunes, este problema no es demasiado obvio. Pero encontrarse con seres con un fuerte poder espiritual, como bestias con cola, posesión de manchas uchiha, el clan otsuki, etc., solo puede actuar como un auxiliar de bajo nivel. Ser capaz de controlar a la otra parte es el límite por un momento, tal vez sea devorado y él resulte herido. Cuando vio que la bestia psíquica obtenida por Ino podía mejorar su poder espiritual, Tsunade gritó para ponerse en forma, pero después de ver el poder espiritual transformado en el poder físico de la lucha, realmente mostró una expresión de sorpresa. ¿Por qué las tres familias de cerdos, ciervos y mariposas han sido amigables durante generaciones? Las relaciones son solo una parte de la historia. La cooperación de lo oculto es la clave. El clan Nara pertenece al tanque de la sabiduría, y el control oculto de las sombras es más que el daño. Sin mencionar a la familia Yamanaka, que está más dispuesta a ayudar. El único resultado principal de los tres clanes es el clan Akimichi, que puede encarnar en un cuerpo 07 gigante. Ahora que Ino ha mejorado su poder espiritual y tiene una habilidad adicional para convertir el poder espiritual en poder sustancial, significa que ya no es una ninja auxiliar. Como el propio Tsunade. No hay duda de que el ninja médico es un asistente, pero Tsunade, que tiene el poder de crear regeneración y monstruos, es suficiente para convertirse en la fuerza principal por sí sola. Tsunade ve otra versión de sí mismo en Ino que está a punto de crecer. Más importante aún, un pensamiento latente durante mucho tiempo apareció en la mente de Tsunade. Sellos Jin y Artes de Hadas Los sellos Jin son muy similares a las artes de las hadas, uno es tomar prestado chakra del yo pasado y el otro es tomar prestado chakra de la naturaleza. Tsunade alguna vez pensó que dado que el sello Jin podía almacenar su propio chakra, ¿podría almacenar energía natural o chakra inmortal? Desafortunadamente, como nieta del ocaje original, Tsunade no tiene talento para Mudun y para los inmortales. Pero ahora Ino es diferente. Según lo que Jinye dijo hace un momento, la forma de Jinye y esa bestia psíquica después de fusionarse es similar al modo inmortal. Ino, eso es todo, a partir de mañana, tú y Sakura vendrán a verme juntos, y yo te enseñaré el sello Jin primero. Tsunade ya tomó una decisión. En el vídeo, Sakura se apoya en el equipo de Naruto Sasuke y finalmente estalla y golpea a Kaguya Otsuki, lo que se considera el mejor momento de su vida. Tsunade quería intentar ver si Ino, que tenía la recompensa de preguntas y respuestas, podría superar a Sakura en el futuro cultivándose de la misma manera. Al menos la futura Sakura es realmente buena para sellar su Jin y sus mecánicas extrañas. Es una pena, es simplemente bueno. Sakura es el equivalente a una versión de gama baja de sí misma. Por ejemplo, Tsunade y Sakura podrían haberlo hecho mejor. Sellar más chakra le permite a Uchiha abrir Kamui más veces para encontrar a Sasuke. Cuanto más fuerte sea la extraña técnica física, el último efecto de golpear a Kaguya será mejor. Como maestro a cargo, naturalmente no quiere que sus discípulos se conviertan en su propia sombra. ¿Tsunade-sama? Gracias, Tsunade-sama. No, Tsunade-sensei. Ino quedó atónito cuando escuchó esto y luego rápidamente le agradeció. Tsunade es el objeto de adoración de las mujeres ninja en el mundo ninja, y el sueño de innumerables mujeres ninja es convertirse en su discípula. Bueno, tal vez los ninjas masculinos también tengan este sueño, pero es solo otra razón. En resumen, incluso si Ino sintiera que la recompensa de preguntas y respuestas le daba un poder poderoso, que incluso podría usar para derrotar a Tsunade, no era orgullosa ni engreída. Poder vacío, sin experiencia ni mente para usar, ¿qué es eso? ¿No es eso con lo que está más familiarizada, el clan Akimichi de Pig there Butterfly? Puede que ni siquiera sea tan bueno, al menos los ancianos del clan Akimichi todavía tienen experiencia en combate. Poderosa, pero derrotada por diversos problemas, así es Kaguya Otsuki. Ino, tu potencial es ilimitado, espero que puedas superarme en el futuro. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Tsunade le dio una palmada en el hombro a Ino. MMM Ino asintió vigorosamente, definitivamente me convertiré en un ninja poderoso como los fuegos artificiales en el vídeo de ahora. Uh, como los fuegos artificiales, no es necesario, te dejaré superar al maestro, no al super maestro, ejem, lo siento, fui influenciado por ese bastardo de Jiraiya, y simplemente no me dijiste nada. Tsunade estaba avergonzada. En este punto, la sala de chat. Deirara. Oye, tu aldea de Konoha no es lo suficientemente interesante, bien. Las habilidades adquiridas están tan ocultas, bien. Tsunade. Ino será mi segunda discípula a partir de hoy y no podemos decir cuáles son sus habilidades aquí. Después de todo, Mouno Tsuki estuvo en la sala de chat antes y también invadió el mundo ninja. En caso de que el verdadero clan Otsuki también esté en la sala de chat, la información queda expuesta a la otra parte. Deirara. ¿Qué hay de revelar inteligencia? Esta comparación ninja ha levantado el trasero de todos durante mucho tiempo, y los realmente fuertes no fallarán debido a la exposición de la inteligencia, eh. Disculpar. Onoki. Así es, si quieres exponer inteligencia, no sabes cuánto ha sido expuesto el 927, por lo que es mejor publicarlo para disuadir a la otra parte. Tsunade. Esa bestia psíquica, como Hirai ya dijo antes, de hecho puede permitirle a Ino entrar en un estado similar al modo inmortal, en cuanto a sus habilidades específicas, no diré nada. Si realmente quieres saberlo, ven a Konoha Village y te lo contaré en persona. Cuarta generación de Tundershadow. Corte, ¿no significa esto que no lo dije? ¿Y qué pasa con Battershadow? ¿Por qué desapareciste durante tanto tiempo? No te esconderás como Konoha, ¿verdad? Terubi. No me molestes, estoy deprimida. Tsunade. ¿Eh? ¿Podría ser que Shui-in no tuviste una bestia psíquica inútil? Terubi. Es inútil, solo me decepciona un poco. Tsunade. Decepción. ¿No significa eso que esta bestia psíquica recompensada definitivamente coincidirá contigo y se adaptará a ti? Terubi. A primera vista, esa pequeña monada es de hecho un poco similar a mi disolución, pero, lo que no esperaba era, por desgracia, cuarta generación de Tundershadow. Battershadow si quieres decir no esperes más para hablar y jadear. Terubi. Es una bestia psíquica auxiliar similar a un ninja médico. Maldita sea, no soy Tsunade, ¿me estás dando esto solo porque tenemos pechos grandes? Tsunade. Ejem, se reservado. Capítulo 193 Tierra Negra. ¿Y disolver la imagen, y luego podrá ser asistida y tratada? ¿Podría ser un ungüento? Onoki. ¿Qué tipo de ungüento? ¿Has oído que esto es como un ninjutsu serio? Tsunade. Capacidad de curación, similar a resolver, no deberías haber contraído babosas, ¿verdad? Cuarta generación de Tundershadow. Escuché que el rinoceronte de 6 colas es muy similar a las babosas, y el ataque tiene una fuerte capacidad corrosiva, y la disolución es casi lo mismo que su instinto. Terubi. Todos ustedes piensan demasiado, además, ¿dónde se ajustan las babosas y el rinoceronte de 6 colas a la característica linda que dije? Tsunade. Las babosas son muy lindas. Cuarta generación de Tundershadow. Si no te encuentra, dilo rápido, déjalo en espera para jugar un juego de adivinanzas para nosotros. Terubi. Siempre es la línea crema, ¿verdad? Tsunade. ¿Qué? Sombra del trueno de cuarta generación. Sombra del agua, si no quieres decirlo, no lo digas como Okage, ni siquiera si quieres arreglarlo, hazlo mejor, no nos trates como tontos. Kurotsuchi. De hecho, la crema es un poco excesiva. Onoki. El ungüento que Kurotsuchi acaba de decir es bastante escandaloso, creando un, ¿quieres que el enemigo muera vivo? ¿O tus aliados son todos Akimichi y pones crema en el campo de batalla para complementar su nutrición? Zaomeiyu. Si no lo crees, olvídalo, pero cuando se trata de la familia Akimichi, esta pequeña monada llamada Frost Milkfire y tiene una extraña habilidad especial llamada Transformación Super Gigante, pero las condiciones para su uso siempre han sido insuficientes. Y no sé cómo cumplir las condiciones. Akimichi Dinkza. ¿Super Gigante? Esto suena un poco similar a la técnica de duplicación de nuestro clan Akimichi. Cuarta generación de Leying. Lo que dijiste con esa mirada no puede ser cierto, ¿verdad? Terubi. No tengo tiempo para jugar contigo, si no lo crees, olvídalo, todavía tengo que explorar esta pequeña y linda habilidad, según la información que apareció en mi mente después de conseguir a la pequeña monada. Además de la transformación de Super Gigante, también existe un gigante extremo normal que incluso puede cambiar de tier. Además, después de fusionarme con la pequeña monada, también puedo realizar una Super Gigantación. Incluso si la pequeña monada solo tiene habilidades auxiliares, después del aumento de Super Gigante, puedo mejorar mucho con mi propia técnica original. Yamanaka Inno. En realidad, mi bestia psíquica también tiene la capacidad de cambiar de forma, y también hay una habilidad llamada Tai Crystallization, que parece ser capaz de cambiar sus propios atributos. O no ki. ¿De qué sirve cambiar los atributos? Espera hasta que llegue el clan Otsuki, el ninjutsu es inútil y que tienes que ver con los atributos. Además, incluso si cambias tus atributos, no corresponderás al ninjutsu y no todos están copiando al ninja Kakashi. En realidad, incluso las artes inmortales tienen atributos, como Mifai-Fraid Wargate, que no es una escalera de incendios, sino un atributo de fuego. La pequeña niña de la familia Yamanaka, haz buen uso de esta habilidad, aprende más ninjutsu y, cuando llegue el momento, podrás usar el arte inmortal correspondiente. En el futuro, serás la versión mejorada de la versión inmortal de 5 atributos del maestro Apefei. Yamanaka Hino. En realidad, al igual que Mizukage-sama, esta habilidad no se puede usar y no sé qué condiciones deben cumplirse. Hiraiya. ¿Eh? ¿No debería ser porque la recompensa ha bajado un nivel y las bestias psiquitas que te entregan también son productos semiacabados? Tsunade. No lo creo, la bestia psiquica de Hino y Mizukage suena bien, pero si la comparas con el dragón celestial de Uzumaki Ma, está demasiado atrás. La recompensa debe haber bajado un nivel y ya no debería quedarse atrapada en este lugar. Justo en la sala de chat, allí confundido. En el pueblo de Yujin. Uzumaki también recibió una recompensa por sus comentarios. Esta vez hubo dos personas que respondieron la pregunta correctamente y él también dio comentarios sobre la recompensa dos veces. Sin embargo, no se puede elegir, pero la recompensa bajada en un nivel no parece aparecer en él. Porque obtuvo dos nuevas bestias psiquicas, una llamada Infinity Tide y la otra llamada Tyle Vagos. Solo al entrar en contacto con el poder de estas dos bestias divinas por separado podrían Hino y Terumi cumplir las condiciones que habían estado buscando ahora. Parece que hay un gran movimiento en Ujin Villaje. La caballa fantasma recibió una carta hace unos días, que era la noticia de que su identidad rebelde había sido levantada. En opinión de Uzumaki, esta es sin duda una noticia reveladora de que Terumi Mizukage está constantemente buscando al ninja que escapó de Misty de Envillaje debido a la niebla de sangre controlada por Uchiha Obito. Sin embargo, debido a que Misty de Envillaje ha estado cerrada al país antes, es difícil que la inteligencia se expanda y no hay ninjas espías de otros países en el interior. Uzumaki no odles puede saberlo aquí por la carta recibida por la caballa fantasma. Además, Hunmaru y Mizuki también recibieron cartas similares. También confirmó la conjetura del cáñamo de superficie de Uzumaki. Puede poner fin al reinado de la niebla de sangre y aún es posible tomar los medios del hermoso inframundo, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Después de todo, la formación de la niebla de sangre no se debe sol o al suelo del cinturón Uchiha, sino que el suelo del cinturón Uchiha manipuló la política de niebla de sangre de la aldea de Wuyin. La política de la niebla de sangre todavía cuenta con el apoyo de muchos locos. Uzumaki Myanmar encontró la caballa fantasma. Caballa fantasma, no importa si quieres volver y echar un vistazo, por cierto, envíame una carta, Shui Ying no quiere aliarse con Xiao? Que encuentre primero las tres colas y las seis colas de su aldea. Entonces dale esto, recuerda, ella puede ponérselo ella misma, ponerlo sobre la mesa y no ponérselo al hombre de todos modos. Uzumaki Noodle sacó un trozo de papel, lo enrolló y se lo entregó a la caballa fantasma. Este trozo de papel es exactamente una técnica especial del dios del trueno volador hecha por Uzumaki Noodle según el contenido de la broma anterior entre los mil manos. Es la técnica de las pegatinas que se puede invertir y reproducir en la persona. El propósito de abandonar la técnica es, naturalmente, evitar que la bestia con cola de Misty de envillaje sea capturada por algunas personas escondidas en las sombras, lo que aumentará el problema de la nada. En cuanto a por qué no se quedó con el hombre de seis colas Zuli Yugao, Uzumaki dijo que su estilo de técnica del dios del trueno volador era amor, y que estaba destinado a que no pudiera quedarse con los hombres. Según su especulación, el próximo inventario debería realizarse siete días después, y estos siete días deberían ser suficientes para que se vaya la caballa fantasma. Tampoco hay lugar para esconderse en Misty de envillaje, y es suficiente para que Terumi controle las tres colas y las seis colas en estos días. Capítulo 194 La comparación del mundo ninja se abrirá en siete días. Esta comparación es una comparación doble, y el primer tema es, el científico y el loco están solo en un pensamiento, y la trayectoria de la vida es muy similar a la reencarnación de Asura, pero el final es una muerte prematura. Terrota la montaña en tu corazón, libera verdaderamente tus talentos y abre una nueva era de sueños con tus colegas. Se abren las preguntas y respuestas de Ninja. Pregunta. Una persona que tiene una relación con el protagonista de este mundo ninja también tiene una montaña insuperable en su corazón, ¿puedo preguntar si la relación entre esta persona y el protagonista de este mundo ninja? La comparación es, a maestro y aprendiz. B compañeros. C padre e hijo. D esposo y esposa. Esta vez prohibición, fideos giratorios. Responda etiquetas de recompensa, tiempo y espacio, sueños, reglas. Terumi. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Científicos? ¿No es esta la descripción anterior de la gran pastilla de la serpiente? Tsunade. Similar a la trayectoria de vida de la reencarnación de Asura, ¿esta reencarnación de Asura se refiere al abuelo o a Naruto? Hiraiya. Similar a la trayectoria de vida de Naruto, Watergate. ¿Nagato? ¿Hyushinari? Narashitamaru. Si la reencarnación de Asura se refiere a Naruto, ¿debería significar que el protagonista esta vez también tuvo una mala infancia? ¿Y también hubo una muerte temprana de 593? ¿En realidad, esta persona ya está muerta o morirá en el futuro? Kitty Kakashi. ¿Murió joven, tuvo una infancia trágica, es blanca? Momochiyano corta. Kakashi, ¿eres un cerdo? Estos dos puntos blancos coinciden, pero hay una ligera similitud entre el blanco y la píldora de la serpiente grande. También científicos, sois grandes. Mil pilares de mano. Primero te ayudaré a eliminar la cuarta opción, no gracias, esto es lo que debes hacer como señor. Senjukuma. Ah. Hermano mayor, ¿tienes cerebro? Dime por qué he excluido. Mil pilares de mano. ¿Esto no es simple? El 90% de los ninjas cuyos nombres se reportan en el mundo ninja son solteros, y el marido y la mujer son famosos y se pueden contar con una mano, ¿verdad? Senjukuma. Terumi. Aunque las palabras del ocaje original tienen un poco de sentido, siempre parece que te estás burlando de nosotros. El Red Sand Scorpion ha sido apresurado y el número de personas que quedan. Dos. Deirara. ¿Eh? La cuarta generación de Tundershadow se apresuró a responder, y el número de personas restantes. Uno. Diez minutos después, A.B. Nadie se apresuró a responder y la respuesta terminó. Red Sand Scorpion elige A. Maestro y aprendiz. Cuatro generaciones de Tundershadow eligen B. Compañeros. La comparación mundial ninja se abrirá a las 8 am en 7 días. Zaome y Yu. Ah, esta es la primera vez que obviamente hay muchas veces, pero nadie lo ha robado, ¿verdad? ¿Qué les pasa a ustedes? Tsunade. Es decir, incluso si no lo sabes, ¿no puedes apostar? ¿Qué pasa si lo haces bien? Onoki. ¿Por qué no juegas con Tsunade? Tsunade. Todavía tengo mucha confianza en mi suerte en el juego y no apuesto. Kurotsuchi. ¿Es una confianza tan inversa? Seju. Bueno, no tienen que ponerse a prueba el uno al otro, creo que después de algunas preguntas y respuestas, también lo habrán descubierto, si hay una pequeña pista. Entonces es posible responder correctamente. Si es puramente una palabra, no hay ninguna posibilidad, pero desperdiciará su fuerza. Senjukuma. Entiendo la verdad, ¿por qué Ozuna se equivocó cuando estaba borracho? Senjuma. ¿Es ella men? Ni siquiera sabía si estaba respondiendo las preguntas. Hiraiya. Espera un minuto, recuerdo que la característica de Tsunade es que cada apuesta debe perderse, pero una vez que ganas, algo malo sucederá, Shizune. Sí, pero ¿no le pasó nada malo a Konoha en ese momento? Tsunade. ¿No es algo malo, no estaba Orochimaru invadiendo Konoha en ese momento y Asma fue asesinada después de eso? Onoki. ¿Qué opinas de Tundershadow? ¿Cómo se te ocurrió responder las preguntas? Cuarta generación de Tundershadow. Adivina casualmente, siéntete mejor que cumplir varias de estas condiciones, solo apuesta. Senjukuma. De hecho, si cumples algunas condiciones, puedes apostar, ¿no es esta la misma pregunta de respuesta anterior de la gran píldora de la serpiente? El mono también juró que definitivamente no era una pastilla de serpiente grande, porque varias de las condiciones para la pastilla de serpiente grande no se cumplían, ¿qué pasó? Cuatro generaciones de Tundershadow. Bi y Naruto Uzumaki son fuerzas pilares humanas y su infancia no fue muy buena, por supuesto, no al nivel de Naruto Uzumaki. Sin embargo, en Junjin Villaje, ya está aislado. Después de eso, Bi brilló en el campo de batalla, también fue reconocida por la aldea y respetada y adorada por todos. Ese Uzumaki Naruto también fue reconocido por Konoha por derrotar a Kakuto y al líder de la organización Xiao. En cuanto a las montañas que son más insuperables que en el corazón y para ser honesto, sus nervios, realmente no lo sé. Si tengo que decirlo, solo hay una persona con Bi Bi, y nunca podré olvidarla, y ese es el destello amarillo. En ese campo de batalla, nos unimos y peleamos un empate con Jejo Flash, y el empate puede haber sonado bien, pero para mí fue una derrota. Darui. Entonces, Lord Raikage, ¿crees que el protagonista de esta comparación es Lord Chirabi? ¿Pero qué pasa con los científicos y la muerte prematura? Cuatro generaciones de Sombra de Trueno. ¿Cómo sé esto? Al menos, aún puedes encontrar a una persona como Orochimaru en el mundo ninja. Lea novelas violentas, vaya a Failu Novel Network. Onoki. Jaja, esta pregunta va al grano, ¿cuántos de todo el mundo ninja pueden ser iguales a Orochimaru? ¿Kañamo ha remolinado? ¿Mil manos? ¿El bolsillo del farmacéutico? Cuatro generaciones de Tundershadow. En cuanto a la muerte prematura, el diablo sabe calcularla, si muere a los 40 años, comparado con el anciano de Onoki, ¿no es también una muerte joven? Onoki. Uh, siempre siento como si me estuvieras maldiciendo, Tundershadow. Deirara. ¿Qué pasa con el gran hermano Scorpion? ¿Por qué de repente pensaste en una respuesta preventiva? Scorpion Rojo. Idiota, eres tú. Deirara. Hermano Scorpion, puedes hablar bien y no moverte ni maldecir. Está bien decir malas palabras, responde mi pregunta primero, eh. Red Sand Scorpion. Quiero decir, idiota, el protagonista de esta comparación eres tú. Deirara. ¿Eh? ¿Y? Onoki. ¿Qué? ¿Es el niño apestoso de Deirara? ¿Dónde parecía el tipo una especie de científico? Los locos no tienen nada de malo. Capítulo 195 A continuación, Deirara no le preguntó a Scorpion en la sala de chat porque pensaba que él era el protagonista de esta comparación. Después de todo, dos personas están frente a frente sin conexión y usan la sala de chat para preguntar, ¿no es eso jugar a ser humano para que otros lo vean? Los próximos siete días. La caballa fantasma regresó a su ciudad natal de Wuyin Villaje y conoció al nuevo Shuying Zaomei, y también conoció a la aldea perdida hace mucho tiempo. Aunque el pueblo sigue siendo el mismo que antes, las expresiones de la gente del pueblo ya no son las mismas que antes y tienen sonrisas. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que Wuyin Villaje ya no sea un pequeño pueblo junto al mar en un país pobre y remoto, sino que, como en el vídeo anterior, se convertirá en un paraíso marino y la capital del mar. La expresión de Teruni estaba llena de confianza. El futuro en el vídeo fue creado originalmente por ella, así que ahora que conoce el futuro, definitivamente podrá hacerlo mejor. ¿Cómo es que, Onirai, como uno de los cuchillos ninja, regresas? El fantasma globo de la montaña sandía ha sido investigado claramente y, de hecho, existe la sospecha de haber traicionado la inteligencia de la aldea. Tu mayor crimen es completamente posible. Cancelar. Aunque no puedes volver directamente a la luz, todavía no es un problema unirte a la parte oscura. La mirada de Teruni se volvió hacia la caballa Omni. No, solo estoy aquí para cooperar. La caballa fantasma se negó sin pensar. ¿Por qué? Preguntó Teruni. La caballa fantasma no esperaba que el nuevo Shuijin fuera tan curioso, y después de pensar un rato, habló. Una vez seguí al hombre que decía ser Madara, y en ese momento pensé que el mundo estaba lleno de falsedades. Y simplemente aprobó su plan para el ojo de la luna. El mismo mundo falso es mejor que construir un mundo falso hermoso. Pero, inesperadamente, el llamado Punto Uchiha, así como el Punto Uchiha real, son solo un peón. En el vídeo, solo siguiendo los pasos de la superficie arremolinada del cáñamo se puede ver la realidad del mundo. Es así. Parece que el encanto de los fideos de hidromasaje es realmente genial, hombres y mujeres comen todo, más poderoso que la puerta ondulada del Feng Shui de la era anterior. Teruni se tocó la barbilla y suspiró. Luego, Teruni miró la caballa fantasma Kaki seca. Presumiblemente los dos mocosos de Ghost Lantern y Kaguya no quieren volver, ¿verdad? En ese caso, hagámoslo. En cuanto a la cooperación que mencionaste, sí, pero como no quieres volver, siempre está bien hacer algo por la aldea Wuyin, ¿verdad? La caballa fantasma Kaki seca frunció el ceño. Era muy fácil decirlo según Zaomei, pero sintió que este asunto definitivamente no era simple. Teruni sacó un pergamino sin marcar y se lo entregó a la caballa fantasma. Ya que quieres cooperar, no hay necesidad de ocultártelo, decidí implementar cambios en la aldea de Wuyin, y esto es lo primero. Dado que su cañamo con cara de remolino me pidió que recuperara las tres colas y las seis colas, entonces usted ayudará a resolver este asunto. No hay persona más adecuada que tú. La caballa fantasma tomó el pergamino y los ojos del pez muerto estaban un poco distraídos. El pergamino sin logotipo le recordó a sí mismo que solía ser. El fantasma globo de Watermelon Montam a menudo también le asigna esas tareas. Sin señal significa que no hay luz. Sin embargo, dado que el nuevo Shuyin quiere conocer los cambios en Shuyin Villaje en el vídeo anterior, entonces la caballa fantasma no se negará. Sin preguntar nada más ni abrir el pergamino, la caballa fantasma giró directamente y se fue. Teruni no dijo mucho, sabía que la tarea ya era estable. La siguiente es su misión y objetivo. Encontrar las tres y las seis colas. En los últimos días, no hay comparación ninja y se puede enviar mano de obra de gran escala. Sin embargo. El territorio marítimo de la aldea de Wuyin es grande, pero la superficie terrestre es pequeña. Es lógico que sea fácil de encontrar. Y de acuerdo con la inteligencia del departamento oscuro de Miss Jim Villaje, habían visto la fuerza del pilar humano de seis colas antes, pero como no habían peleado, no se habían recuperado entre sí. El requisito de la misión de Teruni esta vez es que después de encontrar la fuerza del pilar humano de tres o seis colas, no hagas un movimiento precipitado, simplemente pasaré la información. Después de ver el vídeo anterior, Teruni reconoció claramente el poder de la bestia con cola y el poder de la bestia con cola si cooperaba con la fuerza del pilar humano. Definitivamente eso no es tan simple como decir que uno más uno es igual a dos. El objetivo de Teruni es solo traer de vuelta a Mio y Roku, no capturarlos. Por lo tanto, algunas cosas que no están en la boca tienen que ser convincentes solo si ella personalmente sale de la sombra del agua. Sin embargo. Es demasiada meditación Teruni. Después de experimentar la gran purga de personal en Blood Mist, Mistiden Villaje pasó de ser una gran aldea de la Blood Succession Limit Family que originalmente era superada solo por Konoha, una pequeña aldea ninja donde los ninjas comunes dirigían la mayor parte. Si no fuera por el hecho de que todavía estaba Shajin Villaje en la parte inferior, junto con el aislamiento de Woojin Villaje, me temo que Woojin Villaje era el más débil. Un ninja así, que buscó durante unos días, no encontró ningún rastro. Y así, pasaron siete días. La comparación del mundo ninja está a punto de abrirse. Comparación del mundo ninja. Los científicos y los locos están solo en un pensamiento, las trayectorias de vida son extremadamente similares a la reencarnación de Asura, pero el final es una muerte prematura, comenzó a jugar. Lo que aparece en la imagen es la apariencia de Woojin Villaje. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Un niño rubio estaba siendo perseguido por varias personas, pero no le importó en absoluto, pero se rió de buena gana mientras huía. Mira, no, este es mi arte, el arte es explosivo. Kurotsuchi. Dios mío, ¿es realmente de Darago? ¿Tiene una relación de medio centavo con los científicos? ¿Podría ser que fue reformado después de ir a la organización Xiao? Onoki. Una montaña insuperable en mi corazón, el otro se refiere a mí. Manchas de Uchiha. Kittikakashi. Rabiesa en el pueblo, también rubia y de ojos azules, y realmente un poco como Naruto. Sarutobi y Nata. La diferencia es que Naruto solo hace graffiti, este niño es una bomba, si no tienes cuidado, lastimarás a la gente, esto se llama broma. Es claramente un ataque a un compañero. Quizás es por eso que Naruto puede convertirse en el ocaje que protege la aldea, pero Deidara solo puede traicionar a la aldea Iwaide, unirse a la organización Xiao y finalmente morir joven. Deidara. Tal vez por eso puedo convertirme en un científico y abrir una nueva era llena de arte, pero tu Naruto Uzumaki de Konoha solo puede ser asesinado por el clan Otsuki, y ve como se destruye todo lo que te importa, eh. Onoki. Ja ja, es hermoso, el simio que vuela, hace mucho que veo que no eres bueno y te atreves a ser extraño Jin y Yan en nuestra aldea Yanjin. Bueno, Kurotsuchi. Entiendo la verdad, o esa pregunta, ¿dónde está Deidara como ese científico? ¿Podría ser que los científicos estén fabricando todo tipo de bombas nuevas? Deidara. ¿Por qué no puede ser así? Mierde es tan completo, eh. Biii.